A nuestras redes, con un poco de música todo es más fácil. Pero atención que hay mucha información para contarte. Arroba vivo el sábado en Twitter. Arroba A24 vivo el sábado en Instagram. Nos escribís, nos mandás tu foto. Se festeja el día de la primavera en tu pueblo, en tu ciudad. ¿Desde dónde nos estás viendo ahora? Santa Cruz. La Pampa. Tucumán. O desde la costa atlántica. ¿Vamos a la costa? Mirá, qué linda imagen. Qué linda imagen. ¿Le mandamos un beso grande a Mechimora? Que descanse un poquito y que se vuelva por acá en algún momento. ¿Te parece? En instantes te presento a una talbero. Algunos dicen, ahí entró, es una intrusa. Lo voy a desmentir. Es parte de vivo el sábado. Está con nosotros. Ya la vas a ver. Vero Pérez Guidec. Buen día, Vero. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un placer. Muy bien. 12 grados en Mar del Plata. La temperatura ahora, iremos por una máxima que no picará tan alto como en Buenos Aires. Aquí en Buenos Aires tenemos 27 de máxima. Y para mañana, lluvias en gran parte del día. Eso sí, la temperatura no va a bajar demasiado. 23 grados la máxima para mañana domingo. Hoy comienza la primavera y la comenzamos en vivo aquí en A24. A24. Una cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro. Si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor. La noche no va a alcanzar. A esta hora lo que tenés que saber, te lo contamos en vivo aquí en A24. El primero de los temas nos lleva al Vaticano, porque ayer gran impacto generaron las declaraciones del sumo pontífice cuando se refirió a algo que ocurrió en Argentina hace muy pocos días, un miércoles, cuando se votaba la nueva movilidad jubilatoria, pero también cuando se producía el respaldo de varios legisladores al veto presidencial para que se caiga esa nueva movilidad jubilatoria. El Papa Francisco fue categórico en relación a lo que sucedía en las inmediaciones del Congreso cuando se refirió al gas pimienta. Dijo, en vez de pagar justicia social, el gobierno eligió pagar gas pimienta de alta calidad. E hizo algunas afirmaciones con respecto al modo en que se trató a obreros, a sindicalistas y también a los jubilados, que eran el centro de esa movilización que se desarrollaba frente al Congreso de la Nación. Hubo una respuesta del gobierno argentino, sí, Manuel Adorni, el vocero presidencial con rango de ministro ya, dijo que el Papa Francisco tiene derecho a decir lo que quiera y se lo respeta, pero no se comparte esa opinión que dio sobre lo que ocurrió en la Argentina. Segundo de los temas, 100 días sin Loan, el pequeño desaparecido allí en 9 de julio en la localidad correntina. ¿Qué han pasado en estos 100 días? Bueno, muy pocas cosas sustanciales, más allá de que hubo testimonios de toda naturaleza. En las últimas horas rompió el silencio, pero nada que haga con esa palabra aportar algún dato importante para la causa o para la búsqueda de Loan. La prima, Camila, Camila Núñez, habló y dijo, estoy harta de que me inventen cosas y que inventen romances con algunas de las personas que están implicadas. Al día de hoy, con 100 días de la desaparición de Loan, hay 7 personas detenidas vinculadas directamente con el hecho y también hay 10 personas que están involucradas. ¿Por qué? Porque se dice que desviaron la investigación. Vamos al tercero de los temas. Incendios en el norte de Punilla, ya son más de 50 las personas evacuadas. La situación, la verdad, es complicada, porque las llamas se tornan incontenibles en algunos casos por las condiciones meteorológicas. El viento hace que sea muy difícil el trabajo de los brigadistas con todos los elementos con los que cuentan. Recordemos que hay helicópteros, aviones hidrantes y cientos de efectivos que se van rotando en su tarea para poder combatir el fuego. Un dato, y después te lo voy a ampliar, detuvieron a una persona de 31 años, un hombre que iba a caballo y que descartó un bidón con combustible. Estaba en condiciones o tenía intenciones de seguir encendiendo fuego en la zona afectada de Córdoba. Y a las 4 de la tarde tendremos un gran partido, esperadísimo, como siempre lo es el Superclásico. En este caso, un Boca-River desde la Bombonera con distintas situaciones, más allá de que ambos tienen 21 puntos en el torneo que lidera Vélez Arfi. El Boca con Diego Martínez, cuestionado en estos últimos días, que tiene quizás la presión de ganar. Y River, que viene de imponerse 4-1 ante Atlético Tucumán, con el muñeco Gallardo y con el desafío de arrebatarle un resultado positivo a Boca en la propia Bombonera. Un dato, no tomes alcohol si vas a la cancha, porque va a haber controles de alcoholemia en el ingreso. Y si tomaste alcohol, la tolerancia va a ser cero. No vas a poder ver el partido. Quédate. La información pasa por la calle. Nos vamos con Fabián Rubino. Fabi, buen día. ¿Qué ha pasado? Edu, querido, buen día. Con el choque de todos los sábados, esto es Avenida General Paz, sentido Puente La Noria, del lado de Provincia, aproximadamente a la altura de Villa Raffo. Así quedó entonces este automóvil que chocó parejito del lado del automovilista. Cuando se disponía a ingresar a la autopista, fue encerrado por un camión, por un vehículo. Se prevé que pudo haber sido un camión por cómo dejó el auto. Y quedó acá prácticamente incrustado en la banquina. El otro vehículo se dio a la fuga. Lo que estaba realizando la policía ahora es intentar localizarlo con las cámaras de seguridad. Pero por el momento no se tiene noticias de ese vehículo. Fijate, Eduardo, cómo ha quedado bien contra el wall ride de la banquina. Este auto que ha quedado aprisionado prácticamente a raíz del choque que tiene con el vehículo que venía circulando por la General Paz. Esta es la General Paz, sentido a Puente La Noria. La provincia de Buenos Aires, del otro lado, te lleva hacia el Río de la Plata. La velocidad, obviamente, bastante elevada. Esto fue a las cinco y media de la madrugada. La mujer que venía conduciendo este automóvil fue enterrada, pero fuera de peligro, obviamente, con los golpes de la ocasión. Fijate, Eduardo, cómo ha quedado este coche. Nos preguntábamos si es destrucción total o no, porque es muy importante los daños que ha sufrido de este lado. Bueno, pero afortunadamente la mujer está bien, el otro vehículo se dio a la fuga y lamentamos entonces las pérdidas, los daños de este vehículo. Por tu experiencia, se sabe que en este tipo de casos, con el correr de los minutos o de las horas, quizás tengamos algún dato sobre el auto que terminó desapareciendo de la escena, el conductor que optó por irse del lugar del siniestro. Hay un carril obstruido, ¿no? Aunque el auto está en banquina, junto al guardarrail, hay un carril que está obstruido por el patrullero. Sí, el auto, exactamente, el auto está sobre la banquina y el patrullero con los efectivos policiales están obstruyendo casi, te diría, un carril. Un carril, supongamos que no se puede utilizar en el medio, pero obviamente no podés utilizar. ¿Ves? Ese coche que está subiendo, ese coche que está subiendo, es como que todos quieren subir e ingresar rápidamente a la General Paz. Y ese camión, ese camión ves que viene y a veces no te dan paso, Eduardo. No te dan paso, mirá las piruetas que tienen que hacer para pasar, no te dan paso y chocás. Y al chocar, bueno, después quedás despedido sobre el guardrail. Es un peligro a veces ingresar a la General Paz porque están los que quieren ingresar y los que no te dejan ingresar para circular por el primer carril de la autopista. No me voy a meter en el operativo cómo se hace un corte de alguno de los carriles, pero da la sensación que el cono tiene que estar un poquito más metido en la General Paz. Digo, porque si no, los que entran por colectora tienen que hacer malabares para poder ingresar a los carriles centrales. ¿No, Fabi? Ese es el tema, claro que sí. Ahora el tránsito es fluido, digamos. No hay demasiado tránsito, pero claro que sí. O viste cómo pasó recién la camioneta. En una mañana, Eduardo, fresquita, ¿eh? Te dicen 24, va a estar lindo, pero por ahora, al menos acá, en la General Paz, está fresquito. Para Pulovercito y Camperita. Y el sol que ya está saliendo en este día de la primavera, que obviamente promete un día bastante lindo. Gracias, Fabi. Ya volvemos. La situación es verdaderamente dramática. Fijate las llamas. Solo imaginar, solo imaginar el fuego avanzando con un lugar tradicional de turismo. Hablo de la zona de Los Cocos y esa erosilla, allí, devorada por las llamas. Un dramático video del incendio en Punilla. El fuego llegó hasta la erosilla de Los Cocos, un lugar muy visitado. Bomberos y brigadistas combaten las llamas. Se espera una jornada muy, pero muy difícil en este sábado porque las condiciones meteorológicas no ayudan. El viento que acompañó a los brigadistas durante estas últimas semanas, en las que intentan combatir el fuego, enrarecieron todo el escenario. Y allí, el trabajo de la policía para la detención de un hombre de aproximadamente 31 años. Un hombre que iba a caballo y que llevaba un bidón con combustible. ¿Para qué? Para seguir atacando esta zona con incendios y demás. Lograron evitarlo. Este hombre, en la huida, cuando se retiraba a caballo, descartó el bidón. Pero quedó demorado para la averiguación correspondiente en términos de investigación que está avanzando para saber responsabilidades en cada uno de los focos activos. que están, hoy por hoy, afectando miles y miles de hectáreas de la provincia de Córdoba. Te decía que las condiciones climáticas no son favorables y se espera que hoy sean similares o peores con el ingreso de ráfagas de viento norte a alta velocidad. ¿Hay más información esta mañana? Claro que sí. Vení que vamos a repasar los títulos del diario Clarín. El Papa investió contra Milay en vez de justicia social pagó gas pimienta refiriéndose al gobierno. Recibió a Grabois y otros jefes piqueteros junto a dirigentes del mundo. Allí la foto con Juan Grabois. Hay una amistad entre ellos. YPF dice que seguirá con la inversión en gas licuado aunque no esté Petronas. Escalan los ataques de Israel en Líbano y matan a altos jefes de Hezbollah. Una de las semanas más tensas en el conflicto en Oriente Medio. Sábado, deportivo. Boca River en la Bombonera y allí dos de las figuras que se enfrentarán en la tarde de hoy desde las cuatro con una previa muy importante y también con más de 1.300 efectivos de seguridad. Los Pumas con los Springboks y Cola Pinto en Singapur hoy día de clasificación. El fuego avanza sobre barrios y casas en Capilla del Monte. Situación en Córdoba. Vamos al diario Página 12 en lo alto hay que volver a generar confianza lo dicen dirigentes kirchneristas. Ayer habló Máximo Kirchner e hizo referencia a su madre a Cristina Fernández de Kirchner y a las apariciones en redes de las últimas semanas y hasta la palabra de la expresidenta en Merlo. El tema central Papa Caliente gastaron en gas pimienta en lugar de justicia social cuestionó el Papa Francisco la decisión del gobierno de mi ley de reprimir a los jubilados y los movimientos sociales en lugar de atender sus demandas. Dice Página 12 ante un grupo de referentes populares también denunció un caso de corrupción ministerial en Argentina y destacó que la lógica del descarte deja a su paso violencia y desolación. Bullrich coleccionista de causas porque ha recibido la novedad que la denunció Vanina Biasi la diputada por lo ocurrido en las inmediaciones del Congreso en momentos en que se trataba la movilidad jubilatoria. Se fueron a las manos y quienes graban a la vez le dicen que que frenen un poco insólita peleó un mano a mano este video se conoció en las últimas horas un policía y un ladrón no te metas escucha que dice una de las mujeres que estaba allí un policía peleó mano a mano con un delincuente las imágenes se difundieron fíjate con patadas incluidas todo empezó cuando algunos vecinos llamaron al 911 después de que un grupo de personas intentara entrar a un depósito judicial al cruzarse con uno de los delincuentes un policía bonaerense se agarró a las trompadas ante la mirada de los vecinos no se metan no se metan no se metan no se metan hay más noticias en esta mañana de sábado bienvenida a primavera 21 de septiembre también día del estudiante y estos temas en crónica en lo alto el Papa Francisco en vez de pagar la justicia social el gobierno pagó el gas pimienta pasión de sábado un super clásico con mucho en juego Martínez y Gallardo vaya si son protagonistas de este partido que se va a jugar a partir de las 4 de la tarde los incendios en Córdoba Córdoba bajo fuego una Argentina asesinada de un tiro en la cabeza horror en México y el ciclón que visita defensa en busca de un triunfo para salir del fondo hay 4 partidos que se juegan hoy por la decimoquinta fecha de la liga profesional y uno de los encuentros es el que por la noche tendrá como protagonista al cuervo la Fórmula 1 Colapinto clasifica en Singapur para el gran premio de mañana a las 9 y advierte en fuerte aumento en la venta de repelentes vuelven los mosquitos y el temor al dengue dejamos crónica vamos al popular ni infidelidad ni terceros si una crisis pequeña lo dijo García Moritán que afirmó además que estaban juntos que no hay separación con Pampita alerta crecieron 23% las violaciones en el país doloroso adiós al actor Daniel Faneo ayer se lo despidió en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires La Rosada avanza en su intención de ceder las actividades de Aerolíneas a otra empresa transitamos una de las semanas más calientes en ese conflicto Super Sábado con los dos colores que identifican tanto a River como Boca de local en La Bombonera Diego Martínez como entrenador intentará tener un resultado positivo ante el River de Gallardo tenía un bidón de nafta detuvieron a un sospechoso por incendios en Córdoba el caso Loan con los 100 días de la desaparición nada se sabe de su paradero Colapinto confiado para el Gran Premio de mañana y alquileres subieron 5,3% en agosto en Cava es decir por arriba de la inflación promedio estamos en vivo el sábado y quiero abrir oficialmente el programa hoy nos acompaña Vero Pérez Guidec le mandamos un beso grande a Michimora ¿qué tal Vero? ¿cómo va? buen día ¿qué tal? un gusto saludos a todos a todos los televidentes y muchas gracias por recibirme tan amablemente en este caso para dar una noticia no tan grata para nada estamos hablando de la salud de Jorge Lanata que sigue internado en este caso en el hospital italiano y digo en este caso porque hace poco está en el hospital italiano él estaba en el hospital Santa Catalina pero por diferentes complicaciones decidió toda su familia trasladarlo al hospital italiano en donde se encuentra actualmente en los últimos dos días estuvo allí recordemos que Jorge Lanata el periodista de Radio Mitre gran periodista de nuestro país está hace casi 100 días internado y en terapia intensiva trascendió que hace algunas horas había estado sin el respirador artificial y que dijo quiero irme llévenme a casa lo cierto es que todo esto trae cierta polémica dado que está hace muchísimos días allí internado y también la otra parte la polémica que tiene que ver con sus hijas con la mala relación que tiene también con su mujer con su esposa actual Elba Marco Vecchio parece ser que las hijas no tienen buena comunicación lo cierto es que todos decíamos que él pronto se recupere que de vuelta a la página como tantas veces lo ha hecho recordemos que tiene un estado de salud muy delicado ya van 100 días casi que él está internado actualmente en el hospital italiano obviamente que toda la comunidad periodística y también toda la sociedad espera su pronta recuperación hay más información vení que vamos a repasar juntos los títulos de perfil aunque molesto por las críticas mi ley evita el conflicto con el Papa allí la mirada el cruce de miradas con el dirigente argentino Juan Grabois escala la pelea Máximo vs Axel en el peronismo bonaerense ayer hubo un fuerte discurso de Máximo Kirchner la situación de los argentinos en el festival de cine San Sebastián tiene presencia argentina y vaya si estamos bien representados YPF asegura inversión de GNL en Río Negro y por último Córdoba el fuego acecha el Valle de Punilla las imágenes lo dicen todo dejamos perfil nos vamos al diario La Nación el Papa muy duro con mi ley pagaron gas pimienta en vez de justicia social con un fuerte tono político Francisco criticó el protocolo antipiquetes del gobierno en un acto junto a Grabois detectan anomalías masivas en pensiones por invalidez y habla aquí un 67% de esas pensiones eran irregulares o por lo menos eso es lo que ha detectado la investigación en curso la justicia frena el avance de Moyano en Mercado Libre Córdoba bajo amenaza por los incendios sin control y a pie de página en el diario La Nación las cifras confirman el aumento del delito en la provincia de Buenos Aires escucha la cifra hubo 540 mil denuncias en lo que va de 2024 títulos del diario La Nación y allí está el Papa Francisco que sorprendió sorprendió cuando habló de la Argentina y se refirió puntualmente a algo que todos vimos y que nos sorprendimos cuando un gran número de efectivos policiales rodeaba el operativo antipiquete dispuesto y liderado por la ministra de seguridad Patricia Bullrich recordás la niña que recibió gas pimienta que hubo una serie de versiones cuando finalmente se pudo comprobar que fue un efectivo policial y que lo lanzó refiriéndose a ese tema el Papa Francisco dijo en lugar de pagar por justicia social pagaron por gas pimienta de alta calidad pero hubo otras afirmaciones del sumo pontífice y la división social abre paso a la violencia verbal y la violencia verbal a la violencia física y la violencia física a la guerra de todos contra todos ahí está la cola del diablo me hicieron una represión un firmado de una represión obrero gente que pedía por sus derechos en la calle y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay ese gas pimienta de primera calidad que no tenían derecho a reclamar lo suyo porque eran revoltosos comunistas no 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 y el gobierno se puso firme en vez de pagar justicia social pagó el gas pimienta le convenía tenganlo en cuenta y la división social abre paso a la violencia verbal y la violencia verbal a la violencia física y la violencia física hubo varias respuestas a la palabra del papa francisco una de ellas la del gobierno nacional a través del portavoz del ejecutivo manuel adorni cuando concretamente dijo respetamos al papa francisco respetamos y entendemos lo que lo que dijo pero no no lo compartimos otro de los que habló es jorge macri en algunas de las críticas que llegan también desde la ciudad de buenos aires a la palabra del papa francisco escucha lo que dijo primero yo soy alguien de de fe así que tengo tengo un problema donde me paro este acá este porque este tema más una muy buena relación con muchos actores de la iglesia pero me parece que para opinar de estas cosas uno tiene que estar acá entender lo que está pasando tener en cuenta todas las variables en juego no hacer un un reduccionismo de un hecho este en particular ni escuchar una sola campana claro cuando se refiere a una sola campana es porque justamente el papa francisco estaba reunido con dirigentes de distintas organizaciones sociales uno de ellos Juan Grabois cuando Jorge Macri se refiere a mirar la realidad de lo que ocurrió de una manera parcial es porque insiste el jefe de gobierno porteño que está de acuerdo con ordenar la ciudad en momentos en que se realice una movilización más allá de que sea contra el veto del presidente o a favor de la movilidad jubilatoria te comentaba y te anticipaba que Manuel Adorni fue la voz del gobierno que salió a hablar contra el papa francisco fue categórico escuchalo la opinión de nosotros lo hemos dicho en otras oportunidades con otras cuestiones que ha mencionado el papa francisco y es la opinión del papa francisco la cual nosotros respetamos escuchamos y hasta reflexionamos sobre lo que dice el papa pero bueno no tenemos por qué compartir la visión que tiene sobre algunas cuestiones pero el respeto es total total y absoluto por lo que pueda decir el papa con respecto a cualquier cosa pero puntualmente a nosotros que es la referencia a la que vos haces así que no hay mucho más para decir cuando él por ejemplo denuncia esto del pedido de coimas que se hace a un inversor extranjero aparte el gobierno por ahí puede activar algún mecanismo de investigación pregunto bueno entiendo que si la justicia así lo considera así lo hará pero la verdad es que no no sé de dónde viene esa no sé de dónde viene el comentario pero bueno claramente si hay un hecho que haya que investigar se va a investigar por supuesto y en esta mañana de sábado por supuesto estamos festejando la primavera le pusimos todo el color y ya subimos nuestra primera fotito juntos ay 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 por dios recuerden que pueden seguirnos a 24 vivo el sábado y dejarnos el comentario si quieren si quieren vamos a empezar a leer estos primeros comentarios gracias a todos los que se comunican y si todavía no hay comentarios pero si si hay comentarios bueno enseguida enseguida los vamos a leer bueno no sé me están haciendo bowling por ser mi primer día ustedes que dicen del otro lado porque yo los estaba leyendo había mucha gente que estaba ahí conectándose y que nos decía que se estaban conectando siguiendo y festejando este día de la primavera y también preparándose para las 16 horas el superclásico boca river ¿cómo venimos acá con boca river? yo soy de la banda ¿cómo empecé? ¿con el pie derecho o con el pie izquierdo? ¿ustedes qué me dicen? ¿eh? bueno lo cierto lo cierto es que ustedes también pueden dejarnos su mensaje a través de twitter muchos los conocen como twitter pero ahora se llama x señoras y señores arroba vivo el sábado y también por instagram arroba a 24 vivo el sábado y me parece que tenemos algo gracioso algo muy lindo para compartir con ustedes miren que me digan ¿quién se comió el pollo? ¿ustedes qué dicen? ¿quién será? las caritas los delatan a ellos ¿quién fue? ¿quién se comió el pollo? ¡no! siempre hay uno que te manda al frente ¿no? ¿por qué? chocolate era ¿vos decís? ¿por qué lo hiciste? ¿con amigos así? ¿no? ¿con amigos así? mejor no tener amigos ¿no? claro que me digan ¿quién se comió el pollo? ¿y ustedes qué dicen? ¿quién se comió el pollo? a ver ok díganme ahora mismo ¿quién fue? ¿quién se comió el pollo? ¿quién se? ¡uh! ¡no! 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 ¡pero esto está chequeado! ¡no! ¡tamás! ¡qué maldad! Ebero ¿qué? no me marcaron los perros ¿no? ¿a él no lo marcaron? no sé qué dicen ustedes el de la izquierda el de la izquierda de chocolate que se llama Maxi lo marcó a chocolate le dijo es él vos chocolate fuiste dice él y chocolate no tuvo otra que entregarse ¿no? no no me hagan ¿quién fue? ¿quién se comió el pollo? ahí está ¿ustedes qué dicen? ¿quién se comió el pollo? cómodo delatan ¿eh? pobrecito 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 estas cosas son divertidas de las redes sociales ¿eh? tenemos más porque la verdad que estas cosas nos divierten mucho el sábado ¿qué pasó acá? hay una persona que no puede caminar bien está con muletas y el gato lo imita ¿vieron que dice que los animales se parecen a sus perros? bueno y copian también sus actitudes es como un acompañante terapéutico o será un imitador felino ¿ustedes qué dicen? es increíble lo que hacen ¿eh? mirá con la piernita para atrás ¿y este qué hace? me encanta ¿ustedes tienen animalitos mascotas en su casa y copian sus actitudes las actitudes de los dueños nos lo pueden contar ¿eh? manden los gatos ahí está mirá limpia ese me lo quiero llevar a mi casa para que limpien los vidrios obviamente viene bien así se presenta el sol en un día de primavera ¿viste cuando todo cierra? cuando todo va bien bueno este es el caso en Buenos Aires un sol divino una temperatura ya cercana a los 16 grados 27 la máxima para hoy querías calor querías calor ahí tenés calor con envase de primavera es el día del estudiante así que no sé si se mantiene la costumbre no tanto como hace unos años atrás pero seguramente en algún parque habrá algún mantel habrá alguna juntada con amigos juntada que quizás se extiende hasta la noche 27 la máxima para hoy 21 de septiembre de 2024 día de superclásico día de pruebas de clasificación de colapinto y así viene el resto del fin de semana mañana domingo 17 y 24 las extremas con tormentas aisladas a la mañana a la tarde y quizás hasta entrada a la noche después mejora el lunes 16 y 22 mínima y máxima nublado estará el martes con 21 de máxima y para el miércoles baja un poco con la temperatura 13 la mínima 20 la máxima soy así a mi volta que critiquen los demás y yo paso mi vida muy feliz nadie que se fije en lo que yo hago porque a mí me he tratado y soy así te lo habíamos adelantado hace 7 días cuando mencionábamos de qué manera se iba a ir dando de qué manera iba a avanzar la campaña de vacunación contra el dengue en la ciudad de Buenos Aires con turnos desde el 18 es decir esta misma semana empezaron a otorgarse los turnos para ese primer grupo de 15 a 19 años pero hubo una alta demanda para aplicarse la vacuna en distintos centros queremos recorrer todo el país y saber cuál es la situación hoy ante el dengue está el doctor Hugo Pizzi con nosotros doctor un gusto tenerlo al aire aquí en vivo ¿cómo le va? buen día ¿qué tal? ¿qué tal Eduardo? feliz primavera sin mosquitos ojalá que no vengan los mosquitos ojalá ojalá sea así cuéntenos doctor ya se han puesto en marcha en varias provincias de Argentina y la ciudad de Buenos Aires también es uno de los estados donde la campaña empieza a avanzar ¿cómo lo va viendo? bueno en general debo decirte de que para todas las jurisdicciones no han entregado desde el laboratorio todas las compras que se han hecho por eso vas a ver vos de que hay turnos absolutamente minuciosos para poder vacunarse y también quiero que sepas que inclusive hay veces que vos vas a una farmacia y las mismas farmacias y obras sociales tampoco tienen es como que hay una gran demanda y hay poca producción de todos modos yo te diría que casi todas las jurisdicciones ya empezaron a vacunar pero como son pocas las vacunas que hay son muy estrictos con los turnos Eduardo inclusive por ejemplo que Córdoba que empieza con las personas que estuvieron mínimo 24 horas internadas también son muy estrictos con los turnos primero porque de la cantidad que se compraron de vacunas el laboratorio entregó una parte nada más pero también quiero que sepan que para el particular que quiere ir a una farmacia a cualquier ente a comprarla es dificultoso encontrarla hoy nos hemos encontrado con ese problema ahora que realmente nos está causando muchos inconvenientes una altísima demanda se observa este año pero se puede decir que estamos más preparados quizás más abiertos a escuchar las recomendaciones para los que no nos aplicamos la vacuna hay otras maneras de cuidarse si nos puede enumerar de qué forma podemos evitar o al menos achicar el margen como para contraer dengue y por otro lado el rol que juegan repelentes e insecticidas porque se habla de repelentes pero no se habla de insecticidas son prácticos son efectivos cuéntenos doctor bueno en primer lugar patio limpio porque el mosquito siempre está en la periferia del hogar es fundamental el patio limpio para que ustedes tomen conciencia la municipalidad de Córdoba sacó 50 toneladas con camiones de sitios baldíos y de patios o sea vayan tomando la dimensión de que la gente realmente es indiferente y no ayuda segundo hay una tela plástica muy accesible que la misma mamá de casa con abrojos la puede colocar en las aberturas volver a los tules en las cunas de los niños y fundamentalmente en los moisés recuerden de que el niño pequeño es inerme no se da cuenta ni siquiera ante el asentamiento de una mosca entonces atento con esto porque hemos tenido casos de fallecimientos en la última en la última epidemia con el tema del dengue tercero lo inherente al gobierno es fundamental el tema de una continuidad en lo que son las fumigaciones no es válido que pasen una vez por mes en cambio si pasan cada 15 días tres veces seguidas tres veces cada 15 días rompen el ciclo biológico y como el insecticida es amable realmente muy superior en cuanto a los anteriores que utilizamos creo que eso es muy bueno y en cuanto al repelente ya empieza a escasear Eduardo y ya empiezan a subir los precios por lo tanto recomiendo que se junten los centros vecinales y pregunten a los hospitales de escuela porque se puede hacer en el centro vecinal con la mirada atenta de una bioquímica de una enfermera y sale muchísimo más barato doctor que es más peligroso el espacio abierto o cuando estamos dentro de casa o en una oficina o en otro lugar en general este mosquito no está en los parques en las grandes plazas en general este mosquito vive en la periferia del hogar o sea está en el peridomicilio está en el patio está diríamos en el lavadero en un balcón y en los lugares donde hay agua para que la hembra pueda poner los huevos pero hay un hecho que es fundamental el macho se alimenta de jugos vegetales entonces si el macho se alimenta de jugos vegetales tenés que cortar el césped los yuyos cosa que no haya ni machos ni hembras y fundamentalmente recuerden que si de pronto viene un golpe de frío el mosquito pierde el confort en la periferia del hogar y entra al hogar entonces atento siempre mirando las paredes fijarse detrás de las cortinas eso si hay un golpe de frío de lo contrario siempre va a estar en el periodomisilio es decir es fundamental doctor y más teniendo la experiencia de lo que vivimos el año pasado es fundamental lo que hagamos individualmente ¿no? absolutamente por eso esas son cosas inherentes al ser humano al habitante común y lo otro y lo otro que es inherente al gobierno el gobierno tiene la responsabilidad de fumigar tener limpios los espacios públicos y fundamentalmente proveer la vacuna porque es riesgoso el tema del dengue hay 600 mil personas que se contaminaron tuvimos muchos muertos Eduardo esto ya dejó de ser una cosa esporádica y demás esto ya sentó sus reales y nos va a dar una retahíla de disgustos si no actuamos de una manera coherente expeditiva ojito con esto hay que tener mucho cuidado doctor ¿están más expuestas aquellas personas que tuvieron dengue? porque hay varias variantes si se quiere del dengue es como se dice que una persona que contrajo dengue si pasa por una situación similar puede tener más peligro o más riesgo lo has dicho lo has dicho y lo tomo y lo hago mío escucha escucha este concepto el dengue es un solo virus con cuatro disfraces los cuatro serotipos el uno el dos el tres y el cuatro si yo tuve hace diez años el año pasado hace un mes o hace seis meses porque cuando te pica el mosquito y te pone un serotipo hay seis meses que estás protegido pero después de los seis meses eso viene otro mosquito y te pone un serotipo diferente y vos podés hacer un cuatro más grave el dengue grave o el dengue hemorrágico ¿por qué? porque supongamos que son los serotipos que circulan en Argentina el uno y el dos si te picó y te puso el uno y después viene otro y te pone el dos chocan en el interior de tu organismo chocan hacen una sinergia de potenciación y ahí se desconocen y hacen un cuadro más grave o el dengue hemorrágico por eso si vos me dijeras y estuviéramos los dos haciendo dirigiendo una campaña ¿a dónde iríamos en primer lugar a proteger a todos todos los que ya tuvieron dengue esos están más frágiles bien doctor ¿usted nació en Córdoba? si yo nací en Córdoba sí sí le quiero preguntar porque veo esa linda postal de un parque con los árboles y lo relaciono directo con los incendios que están ocurriendo allí ¿qué siente? ¿cómo lo están viviendo en la provincia de Córdoba? es terrible Eduardo es una cosa espantosa o sea la inundación y el incendio y el fuego es lo más espantoso que sufre el hombre es desesperante ver cómo avanza el fuego cómo arrasa con todo inclusive a casas de periodistas a la chica Nisi le destruyó totalmente la casa ¿qué quiero transmitirles con esto? que la mayoría de los incendios Eduardo está comprobado está estudiado está fiscalizado son todos mano del hombre hay piromaníacos hay personas que directamente son indolentes hacen un asado tiran la ceniza o no lo apagan hay gente que va por el medio sabe de que el pasto está seco y tira el cigarrillo entonces hay que ser muy cuidadoso o sea pero el mundo Eduardo el mundo hoy está sufriendo incendios hay por ejemplo ejemplos en España en Portugal en Grecia Eduardo lo de Grecia fue una espanta es el calentamiento global el efecto invernadero entonces cada día la tierra no puede expeler de noche el calor que recibe del sol y cada día está todo más seco está todo más caliente y por eso tenemos enfermedades tropicales también entonces yo creo que si el hombre no cuida el ambiente no es respetuoso de su medio ambiente de su terruño cada día esto va a ser peor porque la temperatura está aumentando los casquetes polares se están derritiendo los mares están aumentando su superficie y así en contraposición en un lado hay incendios y en el otro lado hay tsunamis huracanes y demás entonces hay que ser muy cuidadosos sin duda en cuanto a la pregunta que me hacías de lo que veías un parque atrás yo estoy dando conferencia en la universidad nacional de córdoba por el tema de dengue está saliendo al interior y estoy en una zona que se llama parque nacional Ancenusa que ha sido declarado el año pasado y estás invitado cuando quieras venir hermosísimo lugar gracias doctor por hablar con nosotros hasta pronto un abrazo cariñoso adiós y nos hacemos una pregunta bajan los aranceles para informática para importar productos de informática y electrónica dos diputados del PRO presentaron este proyecto para bajar los aranceles e importar productos de informática y de tecnología obviamente esto se suma a las medidas de regulación del presidente Javier Milei y ya se suman también a las medidas generadas por Mauricio Macri en 2017 ¿se acuerdan? bueno obviamente que Afarte que es la asociación de fábricas electrónicas fueguinas dijo hay 10 millones de teléfonos celulares que se producen en Tierra del Fuego así que choca ciertos intereses lo cierto es que los diputados los que buscan en realidad con esta desregulación de aranceles impositivos para importar productos electrónicos ya sean computadoras tablas, celulares tienen que ver con la promoción la diversidad de diferentes productos como así también generar cierta demanda promociones y promover la compra de nuevos dispositivos obviamente chocan con un rubro muy fuerte y muy importante ya que se producen en Tierra del Fuego 10 millones de celulares al año según Afarte pero en estos días vamos a saber que se resolucione porque todavía no está nada dicho todavía es una pregunta ¿bajan los aranceles impositivos en tecnología y en tecnología perdón y en celulares tablets y computadoras? lo vamos a saber en el resto de los días fijá la atención en esta imagen general paz y constituyente para que te ubiques en la zona en la que sucedió esto que es más común de lo que uno imagina cuando a la par de una moto se pone otro motociclista y hay intención de robo maniobra peligrosísima para ambos y para los terceros para los vehículos que circulan por el lugar esto es lo que se pudo observar y grabado por la cámara de un teléfono de un conductor que iba también por la zona ocurrió a la altura de avenida constituyentes cuando un motochorro se le puso a la par a la víctima para arrebatarle el bolso que llevaba colgado una arriesgada maniobra y el peligro de caerse para la víctima hizo que tuviera que ceder ante esa situación el joven no se resistió y el ladrón salió ganando se llevó el morral que iba allí sujetado sobre la moto y ahora sí vamos al Instagram vamos a ver todos los comentarios que nos han dejado por supuesto con la fotito recuerden que pueden seguirnos a través de Instagram arroba A24 vivo el sábado que linda canción si la habremos bailado ahí si habremos salido a Palermo a hacer un picnic seguramente los chicos se están haciendo y el clima va a acompañar un montón bueno Martina dice buen sábado saludos desde España nos están viendo los vemos todos los sábados les quiero mandar saludos a mi abu Graciela y a mi tía Joey a mi primito Benja y a mi abuelo Marcelo buen fin de aguante boca le ponemos un corazón a donde acá le ponemos el corazoncito por supuesto nos mandan aplausos feliz primavera para todos el mejor programa de los sábados saludos nos dice Daniela y Emiliano de Versace ustedes dicen más o menos Daniela un abrazo enorme le mandamos un corazón claro que sí feliz 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 día de la primavera hermosa gente y hermosa conductora bueno desde Santa Clara del Mar saludo le ponemos un corazón claro que sí feliz primavera muchas gracias buen día amigos feliz primavera festejando junto a ustedes besos desde la ciudad de La Plata que linda la ciudad de La Plata la ciudad de Las Diagonales ahora le vamos a poner corazones buen día equipo feliz sábado desde Luján desayunando y viéndolos como siempre a la tarde se baila dice ¿qué lo quiere decir tipo Boca River? ¿ustedes qué dicen? buenos días tomando un tecito con ustedes buen fin de acá nos mandan también otro mensaje feliz primavera equipazo sabatino que lo pasen muy lindo y feliz programa los espero siempre Graciela desde Bernal muy bien seguí escribiéndonos lo pueden hacer a través de x vivo el sábado sino a través de instagram arroba a 24 vivo el sábado a ver qué vemos acá a ver a ver te abrazo te abrazo no qué onda la esquivó la abuela viste que los nietos siempre prefieren a uno más que a otro a ver este ustedes dicen que prefieren a los abuelos porque las dejan pagando a las abuelas no te peines para la foto porque a veces no apareces como ay 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 pero como puede ser puede pasar a ver este no decime que la abraza la abuela por favor a ver ahí va a lo que la pinto en monza ¿no? pobre qué lindo descuera cartera y todo la abuela mira yo creo que abuelas lo que tienen que hacer es no darles importancia viste a ver si ellos vienen puede pasar bueno esta es una una recorrida que hice recientemente por distintos lugares la verdad me me lo debía era algo que el que puede puede quise hacerlo y y bueno fui a buscar el sol el frío y y otras y otras cosas ¿no? bueno el mundo me regaló esta experiencia quería compartirlo con ustedes en América década del 90 playas de algún lugar del mundo playas de otro lugar del mundo arenas blancas un sillón en el camino y una producción que está apretadísima de tiempo ¿no? porque bueno esta estancia breve en Río de Janeiro y en París hizo que me prometiera ante mi familia volver muy pronto si lógicamente nos seguimos escribiendo con aquellas personas que nos recibieron estaremos ahí muy pronto y no 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 nadie controla tu imagen vuela vuela verás que todo es posible vuela Hablar de estos 100 días sin Loan generan una tristeza particular Porque no imaginamos que se iba a obtener tan poco con el paso del tiempo 100 días sin Loan es sinónimo de más de 4.000 llamados Muchos completamente descabellados y sin aportar nada al 134 O a otros teléfonos que se brindaron para aportar algún tipo de dato Que pudiera llevar hasta el lugar donde se encuentra el chiquito Que desapareció allí el 9 de julio en la provincia de Corriente Cuando nos referimos a la certeza yo creo que una sola Se sabe que Loan no se fue por sus propios medios desde ese lugar Y tras el almuerzo cerca de las 2 de la tarde aquel 13 de junio Está con nosotros Alejandro Puebla para saber qué ha pasado en estos 100 días Y si hay algún último dato importante para tomarlo en función de la búsqueda del chiquito ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás? Buen día Edu, ¿cómo te va? Buenos días Y como bien decía, 100 días de un círculo infinito Que va a tener que empezar a tomar línea recta en los próximos días Por una cuestión de que los detenidos y quienes defienden a estas personas Están pidiendo ya a posarpenso algún tipo de explicación Para saber de qué defenderlos a los que están detenidos Eso por un lado Y en las próximas horas podría haber nuevas detenciones Sobre todo de algunos policías que en la declaración No encontraron, por así decirlo, tanto posarpenso como el fiscal Y parte de la defensa que sea un relato similar al primero que dieron ¿Qué sería esto? Un falso testimonio Sobre todo de quien era la mano derecha aparentemente en la comisaría de Maciel Hablamos de Gavina que es, atención, es prima de la mamá de Lohan Pero bueno, habría mentido en su declaración Que en estos momentos está siendo investigada por falso testimonio Y no solamente eso Avanza, y lo dijo la jueza, una respuesta a Hanson, abogado de Mijapi Ramírez Avanza un investigador privado en la causa Perdón, un investigador de identidad oculta En la causa a la cual hay que reservarlo Que están investigando de manera oculta Junto con Porce Espenso y el fiscal de Guzmán Algunas situaciones raras que pasaron el 9 de julio Pos desaparición del menor Y una de ellas es lo que sucedió con Maciel Y con José De haber llevado también a declarar A hacer una reconstrucción al naranjal A los hijos de la prima de Mijapi Ramírez La situación por ahora es de tensión Pero en los próximos días Podríamos estar abriendo más de imputados en principio Y detenidos a la posteridad en la causa del hogar En relación a las 7 personas que están detenidas Empiezan a inquietarse A decir, bueno, si no hay elementos probatorios categóricos Algún tipo de medida presentada por nuestros abogados Va por lo menos a trazar un camino para que se los libere Por lo menos sigan el proceso Que no sean una condición de detenido en un penal Exactamente, Edu Mirá, Mijapi Ramírez van en camino directo A que eso pueda llegar a suceder Si es que no se encuentra en una acusación más grave en su contra Y atención lo que suceda con Caixaba Pérez Porque hay un sinfín de entidades pedidas por la defensa de Caixaba Pérez Para destruir las pruebas en su contra Y así no tener nada para que agarrarse a la justicia Para mantenerlos en esta condición Pero hay que esperar y saber de qué se los acusa Para poderlos defender de lo que se los acusa Ale, no en estos 100 días Pero sí en el comienzo de la investigación Cuando desde el lugar nos informabas y nos aportabas datos Que en algunos casos encontrabas por inquietud periodística Y que quizás ni siquiera habían pasado los rastrillajes ¿En qué momento empezaste a notar o percibiste Que la causa no iba a ser sencilla de investigar Y que a Loan no iba a ser fácil encontrarlo? El día que creo que estábamos en vivo, Edu ¿Te acordás que fuimos del cementerio? Sí Del cementerio volvimos otra vez a las lagunas De las lagunas a la ruta 12 Creo que ese día marcó trascendencia justo en vivo el sábado Porque nadie podía creer lo que estaba pasando El 9 de julio Y las máximas autoridades de la República Argentina En materia de seguridad Estaban ahí sin saber siquiera dónde empezar a hacer un pozo Repetí esto, Ale, porque es importante Cuando llega una autoridad Que parece contar con una serie de herramientas superiores Y hasta con no solo aparatología Sino también recursos humanos Uno imagina que el avance puede llegar a ser significativo Puedo decir que no sabían por dónde empezar Mirá, Edu, ese día estaba la mayor tecnología Que tenemos en la República Argentina En búsqueda de RH En búsqueda de personas En todo sentido Estaban los capos de cada una de esas áreas Y los capos de cada una de las fuerzas Que deambularon por 9 de julio Sin saber dónde siquiera posar una pala O un sonar Para ver qué había pasado con Loan Con un chico para ellos de 5 años Que en principio había desaparecido Ale, muchísimas gracias Por siempre acercarnos a algún dato que marca la diferencia Y nos quedamos con lo que recién anticipabas Es la probabilidad alta de detenciones en los próximos días Sin duda es lunes o martes Vamos a tener un siembronazo en la causa Y ya sí las horas contadas a Posterpenso Para que dé algún resultado o algo Que pueda avanzar en la causa Para seguir manteniendo detenidos a las personas que están detenidas Gracias Ale, buen fin de... Fuerte abrazo ¿De tal palo, tal astilla? Es la pregunta que nos hacemos Quiero que vean los siguientes Nada más y nada menos Que el hijo de Jagger Es un auténtico Rolling Stones Si no, mírenlo ustedes ¿Cómo baila? ¿Cómo se mueve? Es mío Esto es tremendo Esto lo realizó en una gira En un concierto de los Rolling Stones Este mismísimo año Mientras cantaba el viejo Mientras cantaba el viejo Nada más y nada menos Qué lindo, ¿no? Cuando los hijos empiezan a copiar estas actitudes Tan pero tan lindas Se puede ver que el swing me parece Que lo sacó a papá ¿Por qué no? La información es de último momento Sobre Juan B. Justo Allí estamos aportándote esta imagen De un auto que quedó prácticamente estacionado En la vereda por donde camina la gente Para ir a tomar el metrobús ¿Algún colectivo? Está Fabián Rubino en el lugar Fabián, ¿cómo ocurrió todo? Pero es que acá, Eduardo Tiene que estar la gente Haciendo cola para tomar el colectivo En este caso el 34, el 166 Y lo que hay es un auto Que tiene que circular por la calle Está sobre la plataforma Ustedes vean lo que es el metrobús Donde la gente tiene que esperar el colectivo En este caso sentido Hacia el Linears Esto ocurrió hace aproximadamente Dos horas cuando venía este automovilista Ustedes vean cómo Esta es una rampa Donde subís A la plataforma del metrobús La arrancó de cuajo prácticamente Y se incrustó directamente En el lugar donde tiene que estar la gente Vos fijate Vos fijate cómo lo metió Derechito Aparentemente Aparentemente Lo que nos acaban de informar El hombre de unos 30 años Vendría alcoholizado Y vendría a toda velocidad Por la zona del metrobús Y se fue Hacia este lado Si no, no hay otra forma O sea, vos venís Por el metrobús Te desvías un poco E ingresás directamente Hacia la zona Donde la gente espera Fijate La patente está ahí Patente ITP 840 Algo así Si no me equivoco La que ha quedado tirada En este recorrido Que hizo este hombre Es increíble la imagen No hay otra forma Pero viste Eduardo Te impacta Nosotros cuando recién llegamos Dijimos No puede ser Porque Como dice en el campo Ni mamá lo metes acá Y sin embargo El hombre Lo metió Fíjate Fabi Yo no sé Se sabe si había alguien Esperando el colectivo En ese momento Afortunadamente no Viste Siempre tenemos un Dios aparte Y Dios está en Buenos Aires No No había nadie En esta plataforma Esperando Porque era la madrugada Poco tránsito Poca gente Y obviamente No había nadie Ingresó directamente Sobre esta plataforma Y ahí quedó Incrustado Mirá lo que es esto Eduardo Por eso yo te digo Tenés que meterlo En este lugar Porque si este muchacho Hubiese agarrado Sí De frente Las barandas O cualquier otra cosa El cuento también Hasta para él Hubiese sido otro Entró Entró justito Juan Bejusto y Murillo Hay un carril del Metrobús O sea En una de las trazas del Metrobús ¿Hacia dónde es que está cortado? Claro Este está cortado La que te lleva Hacia El Iniers Hacia Palermo Digamos Estabilitado Sí Ok Es al 2800 De Juan Bejusto Acá me dice Uno de los cámaras Gasti que pasó por el lugar Hay cámaras ¿No? En la zona Tiene que haber cámaras Seguramente Nosotros estamos buscando La posibilidad De que existan en este lugar Pero tiene que haber quedado registrado Sin duda Sin duda Hay comercio Casa de repuesto La avenida Está madrugada La madrugada Que se transforma en una pista de carrera Bien Y está la policía en el lugar ¿No? Está la policía Sí Resguardando este auto Que seguramente lo tendrá O estarán esperando En una grúa Promolque de seguro Que lo puede ayudar Este O ir a retirar de este lugar Porque vos fijate Que ha quedado en la plataforma Precisamente del Metrobús Allí nos quedamos Gracias Fabi Dice Mira vos Momento del desayuno Y sí Que tengas un lindo día de primavera Un buen comienzo de esta estación Está Dami Di Pache con nosotros Momento del desayuno inversor Bueno Edu Vamos a hablar del dólar Vamos a hablar de pesos Vamos a hablar de una marca conocida en bancarrota Y empiecen a sacar sus dólares ¿Todo eso? Hay dólares que ¿Todo eso en este momento? Todo esto en este momento Mientras usted desayuna Vamos a ir acompañándolo Primera pregunta que nos hacemos todos Cayó terriblemente En una semana cayó 20 pesos el dólar paralelo En el mes 60 pesos abajo 5% es lo que está bajando El dólar en lo que va del mes Y parece no tener piso Y parece no tener piso Porque mucha gente dice Está bueno que baje el dólar Pero muchos compraron a 1400, 1500 Y hoy necesitando pesos Los tienen que vender a mucho menos Sí, básicamente ¿Por qué? Porque muchos están vendiendo dólares en el MEP Para hacerse de pesos y pagar obligaciones tributarias Como moratoria impositiva o delante de bienes personales También hay operaciones en el dólar informal Y probablemente los niveles de depósitos del blanqueo Venían a un nivel de 100, 200 millones diarios Los últimos niveles son de 500 millones diarios Y se dice que puede ser aún más en la última semana Exactamente, y además por parte de la Federación Argentina de Ciencias Económicas Se está pidiendo una extensión del blanqueo Ya lo están pidiendo porque viene muy retrasado contadores Y están absolutamente desesperados Por lo menos en esta primera etapa sin penalidad Sin penalidad Que vence el 30 de septiembre 30 de septiembre hasta 100 mil dólares Por encima de los 100 mil dólares 5% Pero gran flujo de dólares ahora Con depósitos récord desde septiembre de 2019 ¿Ya está medido si son muchos ahorristas chicos Que tienen una pequeña cantidad Los que salen a blanquear o no? ¿O es otro tipo de...? No, la mayoría ahorristas pequeños De menos de 100 mil dólares Alguno puede haber más Pero no son los grandes montos de 4 o 5 millones de dólares ¿Seguimos? Seguimos Bueno, post presupuesto 2025 ¿Qué inversión tenés que ver? ¿Qué es lo que muestra el presupuesto 2025? Bueno, una desinflación muy fuerte Porque efectivamente muestra 18,3% el año que viene El mercado no prevé eso El mercado prevé una inflación Del 40, 50% para el año que viene Pero incluso en esas circunstancias Hoy, por ejemplo, apostar a letras como la Lecap Que te dan 4% de rendimiento Sería bueno Porque le estarías ganando En ese supuesto A la inflación futura Lecap es en pesos, en dólares ¿Cómo llega la gente? Se suscribe Directamente transferís tus dólares A un broker Y colocás con un botón Directamente Lecap Y tenés 4% de rendimiento Lo cual estaría por encima de la inflación Probablemente del mes de septiembre ya Hacia adelante, obviamente También tendrías rendimiento positivo Y después todos los que son bonos Que están en dólares con fuerte rendimiento Dos de las elecciones de las inversiones Con este presupuesto 2025 ¿No? Bien, hay más Tenemos más Vamos a todo lo que tiene que ver Con tasa en pesos versus dólar Las tasas en pesos Ahora los bancos ¿Qué toman la determinación? De subirla ¿Por qué? Porque están queriendo captar pesos Por parte de los ahorristas Y los bancos comienzan a competir ¿Cuánto pasaron? Pasaron de un piso De 23% en algún momento Ahora están dando hasta 37% A pesar de eso Digamos Y estar negativo Frente a la inflación Ha sido mucho más positivo En los últimos 3 meses Frente al dólar ¿Y hay gente que hoy Cambia dólares Y lo pone a una tasa en pesos? Se llama famoso carry trade Eso pasa Pero se está deshaciendo De los dólares a bajo valor Se está deshaciendo de los dólares Porque estima Que no va a haber variación Digamos No No por lo menos En los próximos meses Marca recontra conocida ¿Algún momento Usted se habrá llevado un tupper? ¿Alguna casa Se habrá llevado? Te dieron aquí Una sobra de la comida ¿No? Bueno Está en bancarrota Digamos La acción fue A un nivel Digamos De liquidación La empresa surgió En el año 1978 En el medio De la Segunda Guerra Mundial Básicamente para conservar alimentos Desde ese momento Pasó por varias etapas Una se acuerda De los famosos Encuentros de amas de casa Para vender Bueno El negocio se convirtió Meramente online Y con una situación Donde la competencia Se incrementó Y además Del punto de vista ambiental Es puro plástico La empresa Está en una situación De liquidación De bancarrota Y están viendo Si algún inversor Podría comprar La marca Es espectacular Es conocida en todo el mundo No hay lugar en el mundo O sea Con productos de calidad Y aquellas viejas reuniones Que se hacían Quedaron en el tiempo Quedaron en el tiempo Y ahora es un formato ¿Qué es este billete? Bueno Señores Háblele a la cámara directamente A vos que tenés un billete ¿De cuánto? ¿De un dólar? De un dólar De un dólar Este No lo cambies en el supermercado No lo blanquees Esperá Pará Primero fijate si lo tenés Sí Es el dólar radar ¿Y cuál es el patrón Que se repite? Los primeros cuatro Y los últimos cuatro dígitos De la serie del dólar Sí Está acá Bueno Acá tenés dos casos Que te traje Se repiten Por ejemplo Número de serie 8, 8, 9, 9 Y 8, 8, 9, 9 Se va repitiendo la misma serie 7, 2 2, 7 7, 2, 7 O sea Tiene que repetirse Esos dos grupos de cuatro Exactamente ¿Cualquier número? De cualquier número Está bueno Está bueno Primero Buscás y tenés un billete de un dólar Si no tenés billete de un dólar Lo siento Pero seguí participando Exactamente Un intruso Este dólar radar Tiene un valor de mercado Un dólar Puede llegar a valer 96 dólares O sea que Ya estás buscándolo Ya estás buscándolo Si lo encontraste Posteá No Compartilo con nosotros Compartilo Claro ¿Qué nos queda a nosotros? Que te contamos la manera Casi de hacerte rico ¿No? De que un dólar Pase a ser casi 100 Pero tengo Una doble Un extrabol Al dólar radar Le podemos poner una capa Y se convierte en dólar super radar Mirá Es un superhéroe Es uno de 10 en este caso Exactamente El primero y último dígito Coincide en forma de una unión De seis números repetidos Y con patro Fíjate El dos Todos ceros Dos Sí O Ocho cuatro Tres cinco cuatro ocho Se da vuelta el número ¿Bien? O sea el capicúa El capicúa Es un super radar Bueno el valor En este caso es De 80 dólares No paga tanto como el anterior No paga tanto como el anterior Porque eso es cuestión de escasez La cantidad de probabilidades Que se repita el número Sobre el billete de valor De un dólar Estos La numismática los busca La numismática Le da mayor valor Un dólar Puede valer 80 ¿Lo suben a las redes? Lo subimos en arroba También dipase Instagram y TikTok Todas las consultas Que quieran tener Ahí las pueden Las respondemos Hay ataques en estos momentos Los lleva adelante Hezbollah Está Gabriel Astrosky Con información calificada Al respecto Gaby Buen día ¿Qué está pasando? Contanos Hola Edu Hola equipo Buenos días Para ustedes Buenas tardes Para nosotros Aquí en Israel Último momento Desde hace media hora Aproximadamente Hezbollah está Atacando al norte De Israel Con el lanzamiento De En lo que va De este tiempo Más de 120 misiles Y en los últimos minutos Israel Acaba de responderle A Hezbollah Atacando directamente Puntos de lanzamiento Lanzaderas De misiles De Hezbollah En el sur del Líbano Que estaban Preparados Para poder seguir Lanzando Más misiles De Hezbollah Contra el norte De Israel Edu Es una de las semanas Más cruentas Impredecibles Si se quiere Porque la verdad Que lo que ocurrió Con los Vipers Y con Con los Guaquitoki No estaba En los planes De nadie Parece de ficción Parece totalmente De ficción Y lo que más Llama la atención Todavía Hasta el momento Luego de 5 días De ocurrido Es que Israel Todavía no tomó Responsabilidad En el asunto Digo Si bien se presupone Que ha sido Un ataque Operado directamente Por el Mossad Por la agencia De inteligencia Exterior Del Estado De Israel Todavía Ni el gobierno Ni el Mossad Mismo Ni tampoco El ejército Israel Han tomado Responsabilidad Algo que generalmente Suelen hacer Israel suele Tomar responsabilidad Sobre Los Los diferentes Operativos Que lleva a cabo A lo largo De la guerra Hasta el momento No lo ha llevado a cabo Y esto es lo que más También llama la atención Porque Como vos decías Edu Claramente Nadie pensaba Que un operativo Así podía llegar A ser Posible Digo No entra en la cabeza De nadie El hecho De que Más de 2500 Vipers Buscapersonas Y walkie-talkies Pudieran explotar Todos al mismo tiempo Todos directamente Dirigidos a los terroristas De Hezbollah Es algo que llama Poderosamente la atención Te pregunto ¿Qué tan precisos Fueron los ataques? Porque Lógicamente Hay una denuncia Del lado De las víctimas Que hubo Civiles muertos O fue Tan quirúrgico Como para Poder afirmar A esta altura De los hechos Que no murieron Inocentes Es sabido Edu Que Líbano Informa De cinco Civiles Muertos La realidad Es que Todo el operativo Se llevó a cabo Por la información Insisto Extraoficial Que hemos recibido A lo largo De todas Estas jornadas Pero si Ha sido Totalmente Quirúrgico Porque Todos los heridos Y todos los Los fallecidos Más allá De estos cinco Civiles Que denuncia Líbano Se reconocen Como terroristas De Hezbollah Personas De Hezbollah Que operan Para la organización Terrorista Que tenían Esos vipers Comprados Por el Hezbollah Ahora Qué momento Tan difícil De interpretar Porque Israel Puede celebrar El hecho De matar Objetivos Que viene Buscando Con este Tipo De Herramientas Pero por otra Parte sabe Que se viene Una Ofensiva Del lado De Hezbollah Y del grupo Jamás Y demás Mira Vos sabés Que A ver No es algo Que la sociedad Y hablo En parte Del pueblo No del gobierno Del ejército Pero digo Lo que se vive En las calles No es una situación De festejo Claramente La mayoría De la población Israel Ya está cansada De la guerra No solamente De lo que ocurre En el norte Con Jigolá Sino Y también Sobre todo Con lo que está Ocurriendo Del sur Digo Todo lo que ocurre Ocurre desde el 7 de octubre Luego de la masacre Perpetrada por Jamás Ahora La realidad También Es que Hay una necesidad Sobre todo Por parte de la gente De ponerle un fin A todo esto Quiero decir En el norte Hay más de 100 mil personas Que desde el 8 de octubre pasado Están evacuadas De sus hogares Que no pueden Volver a sus casas Puro y exclusivamente Por los ataques Que viene realizando Desde ese momento La organización terrorista Jigolá Entonces Es como bastante complicado Pensar En quien hace la ofensiva Y quien hace la contraofensiva Porque Es como un hilo muy fino ¿No? En la discusión De Si en realidad Israel está atacando O está respondiendo En base a lo que Viene realizando Jigolá Digo Claramente A ver Pensar también En una escalada Esta situación Ya viene en escalada Digo Desde el 8 de octubre Hasta ahora De los más de 30 mil misiles Que recibió Israel Desde Jigolá Y desde Jamás Solamente de Jigolá Hay más de 10 mil Por lo cual Digo Es una situación En la que todo el tiempo Se viene atacando Desde el Líbano Hacia Israel Y en poco más de dos semanas Se cumple el primer aniversario Gaby Gracias por la información Desde allí Línea abierta Durante todo el programa Gracias Ed Un abrazo para todos Estamos en contacto Arranca la primavera Arranca la primavera Lo decida así Con esa ligereza Arrancó la primavera Ahí está Con fuente No es 21 Y aquí estamos Con el equipo De Vivo el Sábado Hasta la 1 Nos quedamos con vos A pura información Hermosísimo día Con Sol Le mandamos un beso A Michimora Enseguida va a estar De nuevo con nosotros Unas breves vacaciones Con nosotros Vero Pérez Guideca ¿Cómo le va? Vero, buen día Un placer La verdad Bien Qué lindo equipo Después nos va a contar Un poquito Que hace en la semana Y demás Pero no se apresure Está Clarita Salguero Te la vamos a saludar Tiene mucha información Y hoy Hay un ida y vuelta De las preguntas De la gente Y las respuestas De Clarita Y la Midi Pache Que vino con los puños Cargados de informes Y de placas Enseguida Enseguida más En esta mañana Con 16.2 de temperatura Una máxima de 27 Sí, calorcito Para hoy Nos vamos a ir a Flores Desde allí nos llama Diego de Nicolás Vamos Diego, nos vamos a las Flores Y sí ¿Dónde están las Flores? Acá En Barraca Diego, buen día ¿Qué es el mercado chino ese? Hola Eduardo ¿Cómo estás? Feliz día de la primavera Espero que le estén pasando bien Y le vamos a poner Un poquito de color Un poquito de aroma Un poquito de alegría A la mañana ¿Les parece? Mirá lo que es esto Acá en Barracas El mercado de Flores Donde la gente está divirtiéndose ¡Qué alegría! Llegó la primavera Vamos Saludos para todas las chicas Feliz primavera ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera! ¡Feliz primavera! Las manos repletas ¿Qué compraron? A ver, decime Fresia Flores amarillas Te llevaste un montón de ramos ¿Es para vender o para vos? Para vender, para mí Para vender Nosotros nos la rebuscamos en la calle La burra en San Pedro y Mitre Sarandí Sí Y bueno Llevan para vender Para vender y Como hoy te la rebuscás libre Olvidate Bueno, ya que estoy saliendo en la tele Te voy a pedir que Te fijes Y la gente me puede una mano Yo tengo una Que te vayan a comprar ¿Dónde estás vendiendo hoy? San Pedro y Mitre Sarandí Sarandí Dale, chicos Seguimos recorriendo Pásenlo bien Y que les vaya bien con el negocio A ver los precios Para saber también A cuánto van a poder vender El que se quiera Hacer una changuita De sábado A ver qué tenemos por acá Señor, ¿cómo anda usted? Todo bien Todo bárbaro Bueno, llegó la primavera ¿Cuánto tenemos que gastar para quedar bien? Para quedar bien, nada barato 4.000 pesos Te lleva dos docenas 4.000 pesos A ver ¿Qué tipo de...? Un regalo Dame distintos tipos de flores que tengas para vender ahora A ver qué es lo que más conviene ¿Claveles y qué más? Tiene Claveles, hay Frecia 4.000 el ramo es de Claveles ¿Y las Frecias? Y las Frecias, sí Prácticamente Te vale 10.000 pesos Trae 5 paquetitos ¿Y qué es lo que más sale? Y lo que más sale ahora Está saliendo mucho la Frecia Tiene rosa Hay rosa importada también ¿Qué gasto vale un ramo de rosas? Un ramo de rosas Hoy en día está valiendo 20 Más o menos Sí, sí Trae 12 Muchas gracias, eh Bueno, Edu Seguimos recorriendo Cualquiera puede entrar allí ¿Querés algún precio? ¿Cómo? Cualquier persona puede entrar allí, digo O son compradores habituales Sí, sí Porque sabés que acá en Barracas En la calle Olavarría Está este mercado que es gigante Y vos acá podés hacer compras mayoristas O también podés hacer compras minoristas Así que viene el que tiene un negocio O los chicos que compran para después vender en la calle O viene quien quiere comprar directamente un ramito, eh A ver, vamos a ver qué hay por acá ¿A usted qué flor le gusta? A ver, qué buscamos ¿Es otro amigo? ¿Es otro de fondo? Vamos a ver Qué tenemos por acá Claro Se llevan unas cuantas docenas de flores Y después las fraccionan para poder vender en algún semáforo A ver, vamos Te digo que empezás a caminar por acá Y te perdés porque tenés tantas opciones A ver, mira Acá la señora que tiene los ramos de fresia A ver si todos los puestos tienen los mismos precios Se puede también conseguir ¿Cómo le va, Buendía? Bueno, ¿cuánto están las fresias? Según la tamaño estamos vendiendo Según? La cantidad La cantidad, claro Por ejemplo, si me llevo un solo ramito, minorista ¿Cuánto vale? Tres, tres cincuenta ¿Cómo tres cincuenta? Tres mil Tres mil quinientos Tres mil quinientos Ah, ¿y si me llevo diez? Hay que mirar los precios Hay que mirar los precios, bueno Muy bien Mirá, acá la señora O sea, se negocia Que vino a comprar flores Sí, sí, se negocia totalmente Señora, ¿cómo le va? Buen día Muy bueno ¿Compras para usted o para vender? Para mí Para usted ¿Y qué flor le gusta más hoy en día, la primavera? Rosas ¿Las rosas? Sí Están un poquito caras, más caras que otras las rosas Clarísimas están Pero vale la pena Sí, la verdad sí Bueno, gracias, ¿eh? Diego, vos sabés que hay una búsqueda Hay una búsqueda desde la última movida de Floricienta De flores amarillas Preguntá si hay algún lugar donde Mirá, ahí está Jujuy Preguntá si venden flores amarillas Si están más caras que el resto A ver, mirá, vamos a ver ¿Cómo te va a dar buen día? A ver, ¿qué compraste? Contanos A ver Un poquito de todo Tenemos frecias Hay azaleas Hay floraje Un poquito de todo ¿Cuánto gastaste? Y aproximadamente 60.000 pesos ¿Para vos? Sí, para mí Para decorar un poquito la casa Eduardo del estudio me preguntaba ¿Las flores amarillas hoy en día Están más caras o no? No, la verdad es que no No, para nada Encima, re buen precio Lo compramos por 15.000 Los cinco paquetitos Sí, súper bien Que disfruten la primavera Gracias Muy amable Mirá, Edu, acá la señora viene con el cajillo Carro lleno ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien ¿Para usted o para vender? Bueno, un poco para mí Un poco para algunas vecinas Y un poco para vender A ver, decime A ver Para los que no conocemos demasiado de flores Porque tenés un poco de todo Solidago Solidago Compré Estas flores se llaman Dame un segundito Porque si no, no vamos a Divinas que son Fideos se llaman Se llaman Mirá Fideos Sí Después compré Artromelias Artromelias divinas Lindas, lindas las artromelias Margaritas o San Vicente Es color fucsia Sí Después compré Conejitos Color así Ciclamen Este color se llama Ciclamen Mirá, nos está dando la clase De flores Con un eucalipto Todo pintado Mirá que color Mirá el eucalipto es este Mirá Mirá lo que es esto, chicos Uy, qué lindo Mirá lo que es esto Esto le pone onda Obvio A todo Yo le pongo onda Muy bien ¿Cómo se llama la señora? No, además Les cuento brevemente Tengo un mini emprendimiento Si quieren mi cuenta de Instagram Se llama Nina Que es mi nietita divina De tres añitos Nina, vivan las flores Mirá Bueno, y hoy vivan las flores Porque más que nunca Es primavera Así que bueno Hay que levantar el ánimo ¿Y cómo encontró los precios? A la primavera Decime, ¿cuánto gastaste en esto? Ay, la verdad que no cuento, chicos ¿Costraste los precios accesibles? ¿O te sorprendiste un poco? No, hay cosas que me sorprenden Pero hay que caminar El mercado tiene mucha... ¿Te sorprende para bien o para mal? No, bueno Hay cosas que me sorprendieron para bien Y otros para mal Creo que hay que caminar Hay, por ejemplo Esto hay gente que lo cobra a cuatro Y yo lo compré a dos Entonces hay que buscar también A los puesteros Más este... Que no tienen tanta estructura Pero también son cultivadores Y hay que ayudarlos Entonces camino Y bueno, y busco precios Como así Alita Camine, señora Gracias, chicos Hasta luego Muy bien, Diego Fui copada Qué buena onda ¿Y qué son esas? ¿Qué vienen? Son girasoles esas, ¿no? Encaja, vienen Mirá Margarita A ver Sí, mirá Vamos a preguntar A ver ¿Quién dónde está el dueño del puento? Las girasoles en el campo Mirá, acá, Edu Vos me hablabas de flores amarillas Acá viene el señor ¿Tu nombre? ¿Cómo te va, Marcelo? Marcelo ¿Compraste flores amarillas? Hace 40 años Que tengo puesto en la avenida de mayo Y el 9 de julio Frente al castelar Mirá Mirá ¿Qué pasa con las flores amarillas hoy? Está de moda, viejo El año pasado tenía todos colores Y me clavé con las flores Todos buscaban amarillas Hoy llevo amarillas Pero claveles Nunca llevo claveles Hace años Pero Busca amarillas Primero ¿Pide por precio O pide por una flor especial? Y generalmente Ahora la moda Pide por amarillo Y si no tiene amarillo No vendés nada Pero el precio ¿Viste? Una rosa Un clavel Yo cuando De los 40 años que estoy 4.000 pesos Bien Bien ¿Y qué sale más hoy? La plantita O el ramito Diego El ramito de 6 baras Vale 10.000 Mira Entonces Entre 3.000 y 10.000 pesos Comprás algo Algo Que quedas muy bien Son los más grandes que están allá Ahí está Aquellos valen 10.000 Perfecto Mira A ver Estos valen 10.000 Son Esos que son No, aquellos Los Lilium Los Lilium Esos valen 10.000 El paquete Claro O sea que Uno tiene que hacer un regalo Con 3.000 pesos puede arrancar Y si quiere ahí para arriba Y si querés estirarte hasta 10.000 también Estos 2.000 Mira los Lilium Qué lindo Son premium Muchísimas gracias Podemos arrancar con 2.000 Diego Recuérdela a la gente Mira Edu Si lo que importa es la intención Sí ¿Dónde está el regalo? Por 2.000 se puede Y esto Mira Esto es en Barracas En la calle Olavarría ¿Cuánto? 10.000 10.000 esto Mira Ahí está Siguen saliendo los precios Esto es en Barracas En Barracas En la calle Olavarría Cuando uno viene por Por ejemplo Que va como para el lado del Riachuelo Bueno Dobla por Olavarría Son 4 cuadritas Y acá está este mercado gigante De flores en Barracas Gracias Diego Feliz primavera Nos hacemos una pregunta Pampita y Moritán Están separados Hay mucha polémica En torno a eso Lo cierto es que Quienes conocemos La historia de Pampita Decíamos que Obviamente ella No esté pasando Por una infidelidad No esté pasando Por una situación Tan pero tan extrema La pareja lleva 5 años juntos A él lo vemos Súper enamorados Obviamente Porque claro Uno apuesta al amor Desde ya Tienen una hija en común Llamada Anita De 3 años Maravillosa Pero sigue esta polémica Y hay un par de teorías Una que se está descartando En estas últimas horas Que tiene que ver Con una infidelidad De Moritán Pero lo cierto Es que la pareja Tiene muchos compromisos laborales Muchos eventos A los cuales asisten Y estuvieron esbozando Que se descuidaron un poco Y a la pareja No hay que descuidarla Al contrario Hoy que hay flores ahí Que están vendiendo en Barracas Pueden rejuvenecer el amor ¿Por qué no? Lo cierto es que en estas horas Vamos a saber Moritán ha sacado un comunicado Ha dicho que sí Han pasado por una crisis Pero que ahora Están resurgiendo Que están tratando De reconciliarse Obviamente que queremos Que esta pareja Sea muy feliz Y sigan con esa maravillosa Familia juntos Esto es por sí o por no ¿Clara sos adicta al celular? Tengo momentos Tengo etapas No siempre Enseguida lo explica Cuando lo racionalizo Digo Hay que parar ¿Dipache? 184 veces por día ¿Lo tiene medido? Lo tengo casi medido Usted tiene todo medido ¿No? Todo se transforma En un informe después Todo Todo es el frío número ¿Qué tal con el celular? Y las redes sociales Instagram Constantemente Uno mira las notificaciones Permanentemente ¿Eso ya califica Como adicción al celular? No lo sé Como adicto Algo que debe ser Preocupante O que hay que corregirlo No lo sé Melina Bello Es psicopedagoga Y está con nosotros ¿Qué tal Melina? ¿Cómo estás? Buen día Hola, buen día Eduardo ¿Cómo estás? Un gusto Bien, igual para mí Y para todo el equipo de Vivo Melina, contanos ¿Cuándo califica Como adicción? ¿Cuándo te das cuenta Vos como psicopedagoga Che, mirá Sea adulto O un menor de edad No está bueno Que esté con el celular Tanto tiempo Sí, la pauta de alarma Lo que nos brinda A través de los papás Es cuando nos cuentan Sobre el estado de ánimo Del adolescente Porque en este caso Hablamos más de etapas De pre-adolescencia O adolescencia Hacia adelante Entonces se empieza A ver mucha ansiedad Mucha irritabilidad Esto de no querer Tampoco salir de su habitación No querer socializar Esto es extremo Claramente Adicción Como la verdad lo indica Es algo ya Más bien patológico Por eso está muy bueno Lo que decían recién Si es adicción O es necesidad Una cuestión es necesario Tener el celular O el dispositivo Para trabajar Pero puedo regularme Y otra cuestión Es que no puedo Vivir sin él De hecho hay Algo similar El título Lo hice Es una película De Dan Suar No sé si la han visto Melina Es bueno lo que planteas Y es la pregunta Que nos tenemos que hacer todos Si es adicción Una dependencia O hay necesidad Yo puedo mirar Por necesidad De redes sociales Para chequear Es que si yo Si yo en mi familia Tengo antecedentes Patológicos De adicciones Imagínense Al juego O a otro tipo De cuestión Que afecta Mi salud mental Y cotidiana Ya tienen que intervenir En un espacio terapéutico ¿No es cierto? Ya no alcanza Con solo decirle a tu hijo O hija Bueno hijo Dame el teléfono O voy a tratar de regularlo Sino ya que aparece Como una condición Necesaria de tratar ¿Verdad? Doctora Sabemos que la tecnología Educativamente Viene muy pero muy bien Y siempre nos hacemos Una pregunta A aquellas personas Que son madre A aquellas que tenemos Niños a cargo ¿A qué edad? ¿A partir de qué edad Sería bueno Darle un dispositivo móvil A un niño? Mira lo recomendado Es muy buena tu pregunta Es 12, 13 años Que también va de la mano Un poco de las redes sociales Si uno mira Lo establecido Por la red social Facebook por ejemplo Te dice que a partir De los 13 años Sería conveniente Que un niño tenga Una red social Pero la realidad es otra ¿No? Nos encontramos Ustedes sabrán Hace muy poquito Jorge Macri De hecho Divulgaba esta información De no llevar dispositivos A nivel inicial Entonces nos tenemos Que preguntar ¿Qué nos está pasando Como sociedad Que damos un celular A un niño de 4 5 años? ¿No? Creo que eso es Lo grave Que tenemos que tratar De regular Si se lo damos Tiene que haber Una causa ¿No? Creo Más que fiaciente Si tenés un hijo De 8 o 9 años Y le diste en celular Porque creés Que le puede llegar A pasar algo Si hace alguna actividad Extra Curricular Lo podemos entender Pero si está en la escuela ¿No? Esto de que a veces Los chicos que hacen Mandan mensajitos Al papá o a la mamá En el recreo Me duele la panza Nadie en la institución Sabe nada Y aparece el padre Hola ¿Qué tal? Vengo a buscar a mi hijo ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No? Creo que también Hay que regularlo En esas edades Tan pequeñas Pero 12 o 13 años Podríamos pensar O sea, la sociedad De alguna manera Te planteo algo muy puntual Que seguramente Te ha llegado Como consulta Como psicopedagoga Que algún adulto Te dice Mira Si yo le saco el celular Es más Yo lo hablé con mi hijo Te dicen Y le voy a sacar el celular Y llegamos a un acuerdo Pero se encuentra Con un mundo Que va en otro sentido Los compañeritos De la escuela Le van a comentar Ah, viste en red De tal cosa Viste en red De tal otra Ah, no viniste Con el celular A la escuela Te encontrás Con ese mundo ¿Cómo lo tratás Entonces En casa El tema? En esas cuestiones Sí Creo que los padres Tenemos que concientizar A nuestros hijos Yo entiendo perfectamente Que esto significa Quizás en algún punto Que tu hijo No pertenezca A ese grupo de padres Que habla de ese tema No pertenezca A esa conversación Pero también Poder inculcarle Porque no Que hay otras cuestiones Para hacer Que hay otras actividades Para realizar Que no todo pasa Por un dispositivo Y si decidís Que es mejor Porque para que Pertenezca a ese grupo De padres Que él tenga el dispositivo Bueno, hagamos un uso ¿No? Controlado y saludable De cuántas horas Pasa ese chico Con el teléfono Como bien decían Recién La educación Lo utiliza a favor En cuanto a qué Buscar material Que me parece perfecto Melina Sí, se va Sí, sí Viví el fin de semana Pasado La pijamada digital Más triste del mundo Con mi dejado Guau Y cuento qué pasó Yo siempre los veo Que se conectan Entre ellos Los amigos Bueno, se juntaron ahora En la casa de él Para festejar el cumpleaños Estaban en la habitación Todo con el celular Propuse otra cosa Propuse hacer otra cosa Y se engancharon Con otra cosa ¿Qué le propuso? Y jugar Hacer otro tipo de actividad Que tenga que ver Con algo más recreativo Y sacar los juguetes Si le propones algo Efectivamente Los podés sacar Tal cual Son niños ¿Qué edad tienen Los chicos que mencionás? 9 y 10 años Entre 9 y 10 años Entre 9 y 10 Claro Totalmente Son niños que A ver, a todos nos gustaba Jugar a esa edad También Ellos también Pasa que Es tal la recompensa A nivel celular Que te genera la tecnología Pero a todos Nosotros también Entonces Imagínate un chico Que no tiene control Sobre sí mismo Y si no estamos nosotros Como adultos Para traerle otra actividad Extracurricular Digo yo Por el día de la semana Para un papá Por ahí bueno Ya está Después del cole ¿Qué más podemos hacer? Entiendo que todos Estamos cansados Pero tratar de buscar A los fines de semana También el uso de la plaza Pues tienes que Salir al aire libre Digo No cuesta nada Y podemos sacarlos De esto que Generar a futuro Una adicción Quizás un buen día Para empezar Un sábado con sol Día de la primavera Empezar por ahí Melina Un gusto tenerte al aire Gracias Muchas gracias chicos Que estén bien Adiós Aumento para los jubilados Sí, así como lo estás escuchando Ya está determinado Lo que van a cobrar Los jubilados en octubre Clara, ¿cómo va? Eduardo Buen día a todos Sí, ya está determinado 4,2% Es lo que van a tener Todas las escalas De jubilados Y pensionados Contributivos Y no contributivos Nacionales En el mes de octubre Que corresponde A la inflación Del mes de agosto Porque es así Como son las actualizaciones Cada vez que se conoce El último índice De inflación El jubilado O el pensionado Debe saber Que eso se aplica Directamente En su haber Siempre hablamos De jubilados Y pensionados Del sistema Provisional nacional Los montos Los montos Siguen demostrando Una situación Muy difícil Hablemos De la mínima Que la cobran La mayoría De los jubilados Y pensionados Nacionales Doscientos cuarenta y cuatro mil Cuatrocientos catorce pesos Independientemente Eduardo Que el bono Todavía No está Oficializado Y se aumente O permanezcan Setenta mil pesos El jubilado O el pensionado De la mínima Sigue cobrando Montos Muy bajos Que no le permiten No le permiten Prácticamente nada Ahora Perdón Esos doscientos cuarenta y cuatro mil Con un bono De setenta mil Todavía no se ha oficializado Pero imagino que Al menos un bono De setenta mil Va a haber Mira Se habla De que el gobierno Estaría analizando Un bono De aproximadamente Noventa mil pesos Que octubre Sería El mes De la actualización Del bono Porque tenemos Un bono Anclado En setenta mil pesos Desde el mes de marzo Entonces Puede ser Noventa mil Aquellos que entienden Y siguen la economía Esto lo hablamos Con Dipache En algún momento Debería estar Entre ciento veinte Y ciento cincuenta mil pesos O sea Sería casi un treinta por ciento De aumento En el monto del bono En el monto del bono No va a llegar A esos montos Quizá Sea de Noventa mil pesos Y Va a ser Si el bono sigue Va a ser Solo para jubilados Y pensionados De haberes mínimos Donde están incluidas Las Puan Y la pensión No contributiva Mira Mira el resto De los Hasta se quedó La jubilación máxima Porque nosotros La jubilación máxima También la tenemos Topeada No es que Todos podemos Cobrar lo que sea El tope Es un millón Seiscientos cuarenta y cuatro mil pesos O sea Nadie gana más que eso Nadie gana más que eso Ningún jubilado gana más que eso El que cree que tiene que ganar más de eso Porque le corresponde más Tiene que hacer juicio Esperar cinco o seis años Que la justicia decida Darle la razón Un peregrinar enorme Pero cuánto es Un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil pesos En dólares Más o menos Mil Mil doscientos Sí Mil doscientos dólares Bueno Si nosotros vamos para atrás Vamos quizá A cinco o seis años para atrás El haber máximo Representaba Tres mil dólares Es decir Que todo cayó Eduardo en la pirámide Bueno Y después las Puan Y las pensiones no contributivas Que están por debajo del haber mínimo Y que representan Un setenta O un ochenta por ciento Estos son los números Del mes de octubre Mira si hay que hacer cosas Y decidir cuestiones En este tema Bien El tema de la jubilación máxima Quien gana una jubilación De un millón seiscientos mil pesos ¿Cuánto ganaba Cuando era un trabajador en actividad? Y en realidad Debía estar ganando Aproximadamente Unos tres millones de pesos En bruto En bruto ¿Sabés por qué te digo en bruto? Porque esto lo pregunta mucha gente La jubilación El monto de la jubilación No se calcula neto Se calcula sin los descuentos Y sobre eso Se toman Los últimos ciento veinte meses aportados Mirá que tiene que ser Este monto En permanencia Es decir Tener esos salarios Relativamente altos Durante los últimos diez años Si hubo bajas Y altas Quizá no llega al tope Este es el escenario Completamente desfavorable Dramática La situación que se está viviendo En la provincia de Córdoba Desde ya un largo tiempo Semanas Por no decir meses Belén Bianchi está con nosotros Belén Buen día La situación sigue siendo Dramática Como decíamos recién Eduardo equipo Buenos días Momentos de extrema Tensión En el departamento De Punilla En la provincia de Córdoba Ya es el cuarto día De incendios forestales Y ayer se vivió Uno de los días Más críticos Sobre todo en la zona De Capilla del Monte De San Esteban Eduardo Donde tuvieron que cortar La ruta 38 El fuego cruzó La ruta ayer Las ráfagas de viento Eduardo Llegaban entre 60 Y 80 kilómetros por hora Hay 13 casas Que fueron abarcadas Por el fuego Lamentablemente Más de 50 Evacuados Hoy el fuego sigue Eduardo Y la situación Está complicada Porque está viniendo De norte a sur Si bien el fuego Todavía permanece En altura Anoche por ejemplo Había agarrado La aerosilla De los cocos Una situación Muy complicada Pero lograron En cierta forma Contener esa zona Hoy el foco De incendios Se encuentra en altura Pero sigue activo Y reiteramos Va de norte a sur En este momento Ya está también En la zona De la localidad De la cumbre Donde están trabajando Más de 300 bomberos Y ahora que tenemos Ya a la luz del día Eduardo Están trabajando También aviones Grandes Por supuesto Ayuda muchísimo A estos bomberos Que están combatiendo Ya hace más de tres días Belén Seguimos muy de cerca El aspecto meteorológico ¿Cómo están las condiciones Hoy sábado? Mira por ejemplo En la cumbre En este momento Hace 15 grados Eduardo Pero la temperatura La muda promete subir En el día de hoy Hasta los 33 34 grados Ráfagas de viento norte Lo que por supuesto Van a complicar la situación Porque teníamos El viento Cursando Como hacíamos recién En 60 kilómetros por hora Hoy el viento Sería norte Precisamente Y las ráfagas Están a llegar Como el día de ayer Superando los 60 kilómetros Por supuesto Que este desastre Sería totalmente terrible ¿No? Volviendo justamente El fuego Hacia la zona norte Bien Estamos en contacto Permanente Belén Cualquier cosa Que surja desde allí ¿Sigue detenida Esta persona De 31 años A la que se sorprendió Cuando iba a caballo Con un guión de nafta ¿No? Cuando lograron Exactamente Eduardo Vecinos Bueno Que habían visto Una situación Totalmente rara En medio de los incendios Un chico Un joven De 31 años Que llevaba Un bidón De nafta Fue detenido Hasta ahora Es el único detenido Esto fue el día de ayer Pero sin embargo Recordemos Eduardo Que el incendio Está ya desatado Hace más de 3 días Es decir Que el fuego Ya estaba Pero esta persona Seguía precisamente Propagando el fuego ¿No? Con este bidón de nafta Yo digo Cuando existe algún intento De inicio de fuego O cuando se constata Que alguien Prendió Algún foco activo Actualmente Hay que ser implacable Con la pena Si no empieza a haber Algún tipo de De pena ejemplificadora Y esto da la sensación Que cualquiera O tira una colilla O hace un asado Donde no debe hacerlo O lo ocasiona Como quizás Lo iba a hacer este hombre Vaya a saber para qué ¿No? Con algún fin O comercial O de dinero O vaya a saber Si se le cruzó La idea De seguir alimentando Este fuego Que nos tiene a todos Impactado Belén Muchísimas gracias Cualquier novedad Desde allí Nos comunicas Gracias a ustedes Estamos en contacto Un abrazo Llegó el día Llegó el día Para otro superclásico Pero viste que Cada superclásico Tiene algo especial Y este se juega En la bombonera Y tiene a dos entrenadores De primerísimo nivel Uno más cuestionado Que el otro El otro nuevito En el cargo Si bien es la segunda vuelta Juegan Boca y River En la bombonera Y atención Que hay muchas novedades Por eso está Sergio Caneschi Con nosotros Caneschi ¿Cómo le va? Buen día Hola Eduardo Qué dream team Qué mesa bárbara Para compartir La previa Del superclásico Qué placer Eduardo Un clásico Que tiene una novedad Y ya no vamos a meter En lo futbolístico Va a haber un operativo De más de 1300 De efectivos policiales Y quien consuma alcohol Y sea detectado En alguno de los controles Que va a haber No va a poder entrar al estadio Esa es una de las novedades Que mucha gente Quizá no lo sabe Y se sorprende Si tomó una cervecita Antes del partido Y no lo dejan entrar Claro Bueno como una especie De aperitivo De conductas espiola Es interesante Que se vaya Adesentando El ingreso de la gente Recordemos que ahora Ya no hay público visitante Por lo que toda la gente De Boca estará hoy presente Tratando de lograr Esa percusión histórica Que la bombonera Supo conseguir Y que con el muñeco Gallardo River logró disuadir Gallardo logró eliminar A Boca En la Copa Libertadores Cuando era dirigido Por Alfaro Boca Gallardo había cambiado La historia emocional Del superclásico Podemos armar Una especie de mamushka Un mojón Cuando llegó el consejo Cuando llegó Riquelme Primero como directivo Periférico Ahora como presidente Gallardo empezó a perder Algo de esa vigorexia Empezó a sufrir Una especie de kriptonita Como si se hubiera sentido Intimidado De mirar el palco De Boca Y ver A Riquelme A Serna En su momento A Bermúdez Que eran los jugadores Que le ganaban Cuando jugaban Entonces a partir de ahora Hoy se abre una nueva compuerta Partido clave Para Boca Fundamentalmente Para Diego Martínez Que con Tigres Supo eliminar Al River De Gallardo En alguna copa De la liga Veremos que pasa hoy Mucha expectativa Eduardo Diego Martínez En la cuerda floja Me parece que el talón De Aquiles De la gestión Riquelme Ha sido El rubro Entrenadores Que decantó Que devengó No acertó Más que acertar O no Porque lo tuvo A Russo Que fue campeón De la copa Libertadores En su momento Con Riquelme El jugador Lo tuvo Almirón Con el cual Llegó a la final De la copa Libertadores Pasada Pero En lo relacional Fallaba Almirón Se fue Perdió la final De la copa Libertadores Y se fue Bueno La mayoría De los técnicos Que estuvieron en Boca Ganaron dos torneos A eso voy Pero no alcanza En Boca No solo no alcanza Sino que el liderazgo Era débil Hablamos de técnicos Novatos Como Bataglia Y como Ibarra ¿Es un partido Sacatécnico El de hoy? Depende Yo te diría Que si A ver Todo Boca River Tiene efectos Tiene esquirlas Si gana Boca A Diego Martínez Le serviría Como una especie De pulmón Si pierde Boca No hay que ser Einstein Para decretar Que su ciclo Estaría prácticamente Vencido y agotado Porque no le quedan Muchas actividades Si bien Boca Está vivo En la copa argentina De milagro Ganó por penales Una definición increíble Pero Sabe a poco Que Boca Tenga como zanahoria Solo la copa argentina Y ya haya quedado marginado De toda actividad internacional Así que Para Diego Martínez Es clave River tiene Una especie De actividad sandwich En medio de la copa Libertadores Empató el martes En Chile Jugará hoy con Boca Y el martes Será local Del Colo Colo Para Gallardo Bueno llega con otro oxígeno Pero un superclásico Nunca es estel Siempre deja Alguna huella Para bien o para mal Sergio Los técnicos van a jugar Al misterio Hasta último momento Pero digo Más allá de eso Que confirmen A pocos minutos del partido ¿Qué se sabe? Van a poner los dos Lo mejor que tengan Los que estén en condiciones Física y futbolísticamente Claro Boca tiene menos misterio Menos X por disolver Porque no tiene doble actividad A diferencia de River Que jugó el martes Y volverá a jugar El próximo martes En la Copa Libertadores Boca tiene todo prácticamente armado Y consolidado Un equipo que casi sale de memoria Medina Poli Zenón en el medio Los uruguayos Cabán y Merentiel arriba Quizá Milton Jiménez La defensa cromática Rojo Blanco Advíncula Lema El arquero Chiquito Romero Lo de River Es un intríngulis Porque tiene que ponderar El oxígeno de los jugadores También la prioridad De la Copa Libertadores Pero evidentemente Más allá de alguna ausencia clave Como la de Borja Que sería preservado River va a poner A Colidio como alternativa A Vareiro El paraguayo O sea que Aún jugando con un equipo Semi alternativo Lo de River es poderoso E ir a la bombonera A buscar un buen resultado Esto es obvio Enseguida nos contás más Acerca de cuando abre el estadio Va a haber una previa importante Yo te diría Desde la mañana Así que Vamos a contar todo Con Sergio Caneschi Y además Colapinto Exacto Termina eclipsando Hasta el fútbol Colapinto Y bueno Como solía pasar Con Reutemann Y con Vilas Allá por los 80 Que la actividad El cronograma De los argentinos El domingo Se regía por ellos Vilas jugando Una final de Roland Garros Con Bilander Reutemann Corriendo en cada circuito Este pibe Todavía embrionario Ayer pasó algo simpático Casi un blooper Se equivocó En el ingreso de boxes Ingresaba a otra escudería Y por otro lado Completó las dos carreras Que tuvo Y ahora en Singapur Tendrá su tercera actividad Mañana En la ciudad-estado De Singapur Hay novedades En materia de discapacidades ¿Así, Clara? Sí, lo venimos siguiendo El tema Porque está todo En auditoría Está trabajando El fiscal federal Carlos Amat Con el titular De la Agencia Nacional De discapacidad Diego Espanuolo De quien dependen Todo lo que es Pensiones no contributivas Eduardo Pensiones no contributivas Actualmente Hay un millón Doscientas Cincuenta mil Expedientes En todo el país En todo el país Pero la mayoría En realidad Siempre fueron De discapacidad laborativa De invalidez laboral Y después también Hay madre de siete O más hijos O mayores de setenta años Pero siempre fueron Minoritarias Bueno, qué es lo que está pasando A medida que se investiga Cada vez aparecen Más cosas insólitas Por ejemplo Aparecieron Como titulares De este tipo De pensiones Gente que está presa Se encontraron Entre los titulares A dos presos Uno está cumpliendo Condena Con una causa judicial El otro está Con prisión domiciliaria Pero digo Más allá de detectar esto ¿Quién las otorga? ¿Quién va prendido Con una pensión Por discapacidad laborativa? ¿Sabés los presos En cuánto obtuvieron Pensiones no contributivas Que actualmente La gente nos escribe Por redes sociales Y algunas personas Están esperando un año Para que se lo otorguen En trece días En trece días En trámites Pres Tuvieron esto Pero la investigación Va a llegar hasta ahí Va a llegar Hasta el punto De sacar Ese beneficio Para una persona Que no debiera tenerlo Sí O van a llegar A quien lo otorgó Porque ahí está el punto Si en diez días Sale una pensión Por discapacidad Cuando alguien quizás Está luchando mucho más tiempo A quien lo otorgó también Eduardo Porque hay casos Muy emblemáticos Que nosotros lo adelantábamos Hace semanas En la provincia de Chaco En Tacopozo Donde ya hay 15 imputados Y entre los 15 imputados Hay médicos Directores de un hospital Gente que funcionaba De intermediaria Para poder otorgar Certificados médicos Que eran falsos Que debían ir En el expediente Para que todas estas personas Que estaban cobrando De manera irregular Pudieran tener la pensión En el caso de los presos No había discapacidad laborativa No se pudo probar Absolutamente nada Además aparecieron Mira Hay casos de Ya hay un número 100 mil niños Que cobraban pensión Por invalidez laboral Algo imposible Porque la gente Que lo pide Tiene que ser mayor De 18 años Y además Presentar vulnerabilidad social ¿Por qué te marco Esto de vulnerabilidad social? Porque aparecieron personas Como titulares Que tienen actualmente Más de un auto Más de una casa Y tampoco Correspondería Mira En esta etapa Los casos más insólitos O más escandalosos Como mencionábamos Hace unos momentos Son Gente que está presa Personas que formaban Parte de Organizaciones sociales Más específicamente De la organización social Movimiento Evita Personas viviendo En el exterior Te cuento esto Eduardo Se presentó Cuando fue Citado Porque están citando A la gente Se presentó El hijo De un señor Que es titular De un expediente De este tipo ¿Y qué contó El hijo? Que cobraba él Como apoderado Esa pensión Porque su padre Vivía en Egipto Ahora la plata Estaba ¿No? Para pagar esas Por supuesto Esas pensiones ¿Qué va a pasar? Porque ahora Supuestamente Van a ahorrar Si hay 60% 67% De pensiones Otorgadas irregularmente Y no se van a abonar más ¿Qué va a pasar Con todo ese dinero? Porque esa es la otra Gran discusión ¿No? Tienen que dárselo Y derivarlo A toda la gente Que hace un año o dos Está esperando Y que realmente Se lo merece Que no le alcanza Para comer Que tiene vulnerabilidad social Que tiene algún tipo De discapacidad Porque ¿Sabes qué? Como en un momento No había plata O no había presupuesto Para pagar La cantidad De pensiones Asistenciales Que había Se habían Implementado Un sistema De altas y bajas Se esperaba Que alguien falleciera Para que ingresara Otra persona Bueno Este era el circuito Triste Doloroso Y escandaloso Vení Vení Porque vamos a leer Más mensajes Que nos llegan Al Instagram Arroba A24 Vivo el sábado Porque siempre queremos saber Que están haciendo ustedes Del otro lado Y es por eso Que acá dice Lindo Feliz primavera Pero feliz primavera Para vos también Gracias Chiqui Zulma dice Feliz primavera Equipo Saludos desde Ferre Claudia por aquí Nos dice Buenos días Saludos desde Salinas Uruguay Los miro siempre Son mi compañía Cada vez que llego De mi trabajo Claro Se ve que debe trabajar A la noche Claudia Entonces claro Ahora para nosotros Les hacemos compañía Un abrazo Y feliz fin de Dice Alejandra que dice por acá Buen día Siempre con ustedes Los sábados Feliz primavera Para todos Abrazo inmenso Bueno Buenos días Feliz primavera Feliz primavera Para vos también Nelida Hola buenos días Feliz primavera Con todos los sábados Juntos desde Córdoba Re fanática Pero no escribo Dice Claro Porque eso pasa Hay mucha gente Que no se anima A escribir Pero nos encanta Que nos escriban Y que nos sigan Feliz primavera Vos sos la de intruso Hay una intrusa Hay una intrusa No es de vivo No es una intrusa Es de vivo Después le vamos a contar Bueno Nos vamos a contar Que hace vero en la semana Sí Buen día Feliz primavera Para todos El equipo De vivo el sábado Desde Merced Salta Que lindo Buen día gente Feliz primavera Desde Montevideo Tomando y viendo Como cada beso Bueno Tomando mate Me imagino Tomando mate seguro Toma mate Toma mate usted Toma mate Amargo Acá Gasti Gasti me hacía matecitos Muy bien Siempre Después ya se fue Para otro programa Amargo Gasti Feliz primavera equipo Hermosa gente Hoy es el aniversario 75 años De la escuela rural Paraje de la Elvira Muy emotivo acto Anoche Que lindo Que lindo Que lindo son esos actos Nos encanta Y las escuelas rurales No siempre Las maestras rurales Ahí poniéndole el lomo Siempre Nos pueden seguir A través de XxTwitter Arroba Vivo el sábado Y también por Instagram Arroba A24 Vivo el sábado ¿Qué vemos acá? Levanten los telipanes Tenés un miedo Yo también Uuuuh Yo escuché el miedo Miren esto Miren esto Nos encantan estos videos No se animaba Abrir la caja Porque dice ¿Qué hay ahí adentro? Viste que siempre Cuando te dan una cajita cerrada Tenés miedo Y es la sorpresa ¿No? Vino desde Austria Esta caja Entonces imaginate Tenían un poquito de miedo Y ahí despacito Que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no Dale Animate ¿Por qué no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué hay en la caja? ¿Qué hay? No sé Se mueve eso Dale, animá Esto no es para ansiosos Señores y señoras Yo ya la estaría abriendo Pero Miren lo que son Mariposas Mariposa Mariposa Qué linda que son ¿Hicieron algún regalo De este tipo? Cuidado Susana Jiménez diría ¿Vivas? ¿Vivas? Qué barbola Eso sí es una sorpresa Eso es una súper sorpresa Qué lindo, ¿no? Los regalos Las sorpresas Cuando te llega un paquete De otro lado Y estás ahí esperando Expectante Para abrir Tenemos más video Divertido Mirá la broma Que le hicieron a los chicos Esto no se hace Ojo con la araña Dice nuestro gráfico Cuidado A mí no me gustó Tampoco No Le genera impresión Le genera impresión Porque después Les da miedo A los animales Y porque le podés crear Un trauma Claramente Usted tiene algún trauma Así de la niñez ¿Con bichos? Nada Bichos nada No, no, no Es apta a bichos A los humanos puede ser Pero a los bichos no Ojo 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 con la araña No Yo no se lo haría Ningún niño No No sé ustedes No, me sumo Yo sí Qué maldado Es el momento ideal Para hablar de consumo Y en este caso Consumo de carne vacuna Le vamos a dedicar Este momento Porque nos está mirando Desde Mar del Tuyuc El señor Víctor Baroni Así que doctor Descanse unos días Así que mirándonos Desde allí En vacaciones Pero Tranquilo Mirando vivo el sábado Así se hace Sí, muy bien Exactamente Le mando un saludo a Víctor Bueno Precios al consumidor De la carne vacuna Precios al consumidor De la carne vacuna ¿Cuál fue el precio Más bajo En términos históricos De la carne vacuna? Tenés que remontar Sí, al año 2007 2007 El precio de la carne De los 18 cortes Más populares En promedio Era de 5.734 pesos Esta comparación ¿Cómo se hace? Porque el peso Ha perdido valor Es a precios constantes Tomando la inflación Se desflacta Y se toma 5.734 El precio más barato De la carne Fue en 2007 Ahora ¿Cuándo fue el precio Más alto? En diciembre de 2023 Hace poquito, Edu El fin del gobierno De Alberto Fernández Exactamente Y el principio de mi ley ¿Cuánto era el valor Promedio de estos 18 cortes? 8.895 pesos ¿Y ahora qué pasó? Bajó el precio De la carne A precios constantes Hoy están 7.453 pesos Y la realidad Que es el valor más bajo Desde el 2020 Desde la pandemia Está bajando El precio de la carne Muchos dicen que Podría llegar a subir Vamos a ver ahora Qué pasa con la producción Vamos a poner Efectivamente Qué está pasando Con la oferta En el mercado Y vas a ver Qué es lo que pasó En el acumulado De los primeros A ver De los primeros 7 meses Del 2024 Fijate La producción de carne Cayó 9% Interanual 9% Interanual La carne Cuando mide El INDEC La inflación Tiene una alta participación Porque es un consumo Cultural muy importante Y habitual Por parte de los argentinos ¿Cuánto está haciendo La incidencia Del precio de la carne En inflación? Mirá Acá tenés En el 2023 Es la barra más alta 2,2% 2,2 puntos porcentuales Respecto a la inflación General Y ahora Edu En julio 2024 A 0,11 Casi no participa No hay casi variación Desde el top Más grande A la incidencia Más baja En los últimos meses ¿Qué va a pasar Para adelante? Lo podemos ir a ver A una carnicería Muy bien Muy bien Perfecto Está Fabián Rubino Con nosotros Fabián ¿Dónde te encontrás? Hola Eduardo ¿Cómo? Bien ¿Cómo les va? Mirá Aquí tenemos En primer plano Entonces Los cortes Que ahora la gente Los ha asumido Como los principales Y que los ha Obviamente Tomado tanto A raíz de los precios Estamos con Diego Que él nos va a comentar Cuáles son estos cortes Que la gente Se ha decidido a comprar Fabi Para reemplazarlos Por lo que estaban más caros Diego, sí Los saludamos a Diego Le agradecemos su tiempo Porque es un sábado a la mañana Y sabemos que hay mucha gente Antes de pasar a los cortes Para tener continuidad Con lo que recién presentamos ¿Qué pasa con el precio de la carne? Diego Contanos ¿Qué vas viendo? ¿Se vivió esto en algún otro momento Desde que sos carnicero? ¿Qué tal, Eduardo? No, realmente Ahora está Te digo la verdad La carne está quieta ¿Y qué pasa? Y tampoco Ahí no hay mucho consumo Entonces la gente Peorizó Cortes Económicos Y baratos De lunes a jueves Y el fin de semana Se da el gustito Pero hoy Hace tiempo Que no se ve Que la carne Está tan quieta Como está ahora Bien O sea El valor del kilo Promedio Hace que No esté caro En relación a otros productos Alimentos Que se han aumentado Claro Hoy por hoy La carne Es lo más económico Que hay Vos calculá Que hoy Un kilo De carne Está en un promedio Entre 5 mil Y 6 mil pesos Que cuando vos Vas a una verdulería O comprar una pizza Es mucho más Aparte de lo que rinde La carne Diego Y con respecto A la caída En la venta De la carne vacuna Recién Dábamos una serie De datos Con Damián Dipache En este informe Pero te pregunto ¿Tiene que ver Con el precio De la carne vacuna Con que los bolsillos Están flacos O que también Se consume Más pollo Más cerdo Mirá Yo creo que hoy El tema es Que los bolsillos Están flacos Y la variedad De precios Entre el pollo Y el cerdo Que es más Económico Que la carne Entonces la gente Se volcó En los 6 días 3, 4 días Te come pollo Te come cerdo Por eso bajó El consumo Y cómo era La relación antes Cuántas veces Carne vacuna Y cuántas veces Cerdo y pollo Y era 4 días De carne Contra 2 días De pollo De cerdo O un día filé Pero la realidad Es que hoy La gente busca El precio La oferta Vos calculás Que el pollo La patimulo Está a 2.300 pesos El kilo Ajá Podemos ir al sector De pollo A ver cuáles son Los valores Y si son cortes Y si son cortes Que la gente Lo consume En la semana O también El fin Dame los valores Sí, sí Mirá Acá tenés Mirá Víctor Ahí tenés La patimulo Está a 2.300 pesos Fresca Patimulo ¿Y cuánto lleva la gente? ¿Qué suele llevar? Y la gente Mirá Una familia tipo Se lleva dos pares Que son cuatro patas Son 4.600 pesos Con una ensaladita Ya armaste la comida Sin duda Lo tenés resuelto Entonces Gastaste 4.600 pesos Y bueno Ya solucionaste Por lo menos El almuerzo O la cena Y ya que estamos En ese sector Patimulo Y Suprema ¿Cuánto ha aumentado En septiembre? Vamos a sacar Nuestro propio índice De inflación Ya que estamos En 21 En pocos días Termina el mes ¿Cuánto da La inflación De la carne De pollo En este mes De septiembre? Mirá El pollo Es algo que Baja y sube La semana pasada El pollo Estaba a 2.800 La patimulo Hoy está a 2.300 Después de repente O subió a 3.000 pesos Y bajó a 2.000 El pollo No tiene un precio fijo Y según la salida Es oferta y demanda ¿Sale más pata y muslo Que Suprema Por ejemplo? Y sí Tiene su El fin de semana La gente Se vuelca más A la patimulo De lunes a jueves La Suprema Que la gente Come más livianito Se cuida más ¿Qué tenés a la derecha? ¿Qué tenés? Costillitas ¿Qué tenés? Después tenemos Pilé Tenemos pilé Que sale 4.500 el kilo Muy barato Se vende mucho Se vende mucho Pilé Y después tenés Al lado cerdo Con el carré y pechito El carré sale 4.800 pesos Y el pechito Vale 4.999 Carré que son Las costillitas Las costillitas de cerdo Exacto Las costillitas de cerdo Y el pechito con mantas ¿Cuántas entran en un kilo? ¿Cuántas costillitas? Yo para saber Si compras para la casa Las costillitas tendrán 8 8 8 costillitas ¿Y qué es más o menos? 1 o 2 por persona Y 2 2 por persona comés Bien Diego Yo como 4 Diego Se juega el clásico River Boca ¿Cómo viene la siguiente tabla de posiciones? Milanesa de pollo Milanesa de carne de cerdo Milanesa de carne de vacuna Póngame las posiciones ¿Quién gana? ¿Quién gana? Milanesa de carne Milanesa de carne Milanesa de pollo Y la última La vegana La vegana La vegana Se va al descenso Se va al descenso Perfecto Perfecto Pero ya cada vez hay más cambios ¿No? En la alimentación de la gente Diego Sí La gente cambió mucho Y contame Dame el termómetro El termómetro social De la venta de carne ¿Qué notas en septiembre Con respecto al resto del año? Viste que se habla mucho De la foto de los primeros 6 meses Algunos dicen que hay rebote Que se está vendiendo más Se vende más Hoy La gente ¿Puede darse un gustito? No es que quiere dárselo ¿Puede dárselo? ¿Le alcanza El sueldo? ¿O no? Yo creo que la gente O sea El sueldo no le alcanza Pero hay una realidad Que la gente Es como que Lo estira más Lo disfruta más Porque más plata No va a tener Entonces Por el momento Entonces De luna a jueves La va puchereando Con una faldita Oso buco Rosbif Y el fin de semana Se da el gusto El que comía asado Capaz que se hace una faldita El que comía vacío Se come tapas de asado Vos calculá que hoy Nosotros Tenemos el bife de chorizo 8 mil pesos Mirá Eduardo El bife de chorizo Y que antes uno No lo podía comprar No lo puede comprar Todo carne Es todo carne Todo carne Después tenés Después tenés El matambre Perdona Perdona Ya que mencionaste Bife de chorizo Matambre Y tenés allí el asado Aumentaron durante septiembre ¿Cuánto estaban Estos tres cortes A principio del mes? Ahí estaba Ponerle 200 pesos más Igual No mucho más Claro Hoy el asado Está a 5 mil 700 pesos Un corte Como que te está mostrando El muchacho Que es del medio Saldrá 6 mil 500 pesos Pero en general Está entre 5 y 6 mil pesos Bien La gente elige banderita Me pregunta Me pregunta Topo Aquí en el piso La gente elige banderita O el costillar Así como lo presentaron recién Y mirá Según el tiempo De cada uno Hoy ponéle Nosotros Que está el partido De River Boca Están algunos Que quieren hacer El banderita rápido Y sentarse A ver el partido Están nosotros Que empezaron Temprano El banderita Vendría a ser algo así Mostrarle este Un poquito más finito ¿Cuánto? ¿Cuánto esa tirita? ¿Cuánto sale esa tirita? ¿Esa tirita cuánto pesa? ¿700 gramos? A ver Mirá Un kilo 300 El banderita Pesa 700 gramos Mirá Qué bárbaro ¿Cuánto es eso? Muy bien ¿Y cuánto sale el vacío? Mirá Eduardo Fabi El vacío Hoy se corte Dentro de todo El más caro 7300 pesos ¿Y esa es falda? Y esa es la faldita Esa vale 2000 pesos el kilo ¿Esa es la faldita de asado también? Sí Esa es noble la faldita Esa es la de la obra Claro Es el asadito de obra Es el asado del albanil Exacto Diego Acá nos consulta el topo El piso ¿Cuánto está la colita de cuadril? Sí La colita de cuadril Está 6700 pesos el kilo Regalo Un corte noble para la parrilla ¿Cómo, cómo? Conozco que iba, chicos Recién Dale La colita es un corte noble Para la parrilla Hacer sanguchito Mirá Hoy que es el partido Sanguchito para todo el mundo Y comemos Y hemos partido todo Mirá vos Perfecto Perfecto Bueno y seguí en esa línea El vacío Está un poquito más caro Que el asado Como siempre ¿Qué está mostrando ahí Nuestro amigo? Ahí te está mostrando Una tapa de nalga Que está 6500 pesos el kilo Bien Bien ¿Qué más? Después ponés el cuadril El cuadril está 6800 pesos Un alino churrasquito de cuadril También va Y la paleta Si no llegás al cuadril Y la paleta está barata 5600 pesos Bien Hay una diferencia Para quien no pueda Va bien, ¿no? Exacto Y los bifes Los bifes, por ejemplo Bife angosto Bife con lomo Bife ancho Mirá El bife angosto Bife angosto 7500 Bife ancho 6500 Y el bife con lomo Está, es uno de los más caros Está 10.000 10.000 pesos Pero el bife ya con lomo Y todo, ¿no? Claro Por eso Lo que apuntabas recién ¿No? Muy barato el bife de chorizo ¿No? Se aprovecha todo La colita de cuadril también Exacto, exacto Yo sigo con los clásicos Edu Le voy a hacer otro boca arriba Porque estoy con los clásicos A ver ¿Cuánto está la costillita de cerdo Versus una costillita de carne vacuna? Hágame el clásico Ah, está bueno Y está, está mucho más barato Una costillita de cerdo 4800 Y el bife ancho Que es el más barato 6500 Todo es lucuita Si tenés ahí Tenés casi 1700 pesos diferentes Exacto Entonces, ¿es posible el asado Del fin de semana? Hoy es un partido Es un día en el que por el partido Se vende más carne Digo, no pensando en el domingo Sino que el asado es hoy Ya, hoy sí Hoy te digo la verdad Nosotros Hoy nos estamos casi quedando sin asado Y bueno Se volcó al bife de chorizo Al matambre Porque hoy se juntan todos Para ver el partido Más en el horario de hoy, ¿no? Che, Edu A ver, Fabi Mirá Yo te quería hacer una pregunta Desde hoy En realidad dos Fijate lo que es este caracú Vos viste que el caracú Antes era la carne de los pobres Digamos Cuando te metíamos al buchero Ahora se ha transformado En un corte gourmet Claro Pero es un corte de invierno Es verdad Se sigue vendiendo igual En verano Mirá, nosotros acá Gracias a Dios Los obujos salen mucho Porque nosotros Trabajamos acá Con la comunidad Boliviana Peruana Que lo consume mucho Y aparte se puso En todos los restaurantes De moda No nos alcanza hoy Que antes lo deshuesábamos Bien, bien Diego Muchísimas gracias ¿A cuántos los chorizos? Por ejemplo Para completar ahí Con los cortes de carne Que presentaste Chorizo tenés Tenés el clásico El choripán clásico De carne Con un poquito de cerdo Que vale 4.000 pesos el kilo Y si no es de puro cerdo Que vale 7.000 el kilo Bien Diego ¿Podés mirarlo a Rubino? Miralo a Rubino A ver Miralo a Rubino Miralo Ahora mirá la caja Ahora mirá la caja Sí 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 Cambia, ¿no? Me quedó Cambia, cambia, cambia Cambia Qué sé yo Son años Son años Mirá Como que Mirá, te digo una cosa Eduardo Sí, decime Edu, está Mirá la voz, mirála Está indiferente hoy Hoy está indiferente No me digas Mirá No me digas Pero Sí, sí, sí Un piropi Si es el amor de su vida Un piropi Si es el amor de su vida Pero se derrite Diego Cuando mira la caja Ay No, está enamoradísimo Mirá Es el amor de mi vida Sí Es la que me maneja la vida Es la que me maneja la caja Así que ¿Qué puedo hacer? Te lo preguntarás Temprano ¿A qué hora te levantás, Diego? Pero no tengo casa Yo me levanto Todos los días Tres y media de la mañana Tres y media Te lo preguntarás ¿Qué sería de tu vida Sin ella, no? No, yo hoy sí Si no estaría ella Me pierdo Eso es muy lindo ¿Se lo querés decir? ¿Querés dar la vuelta? ¿Se lo querés decir? Porque ella quizás Con ese vidrio en el medio No se está enterando de nada Es como un piropón Un piropón Es el piropón Es el piropón de la primavera Ahí viene, viene Yo sin ella me pierdo Ahí viene, viene Terrible ¿Qué es esto? Es un romántico Es el piropón de amor Fabio, usted es casi un hijo Si no se queda afuera Me parece Ahí salió A ver Si no, yo le decía Que lo desnotas vos Me pierdo ¿Por qué? Me levanto con vos Vengo con vos Y me manejo la caja vos Así que ¿Qué hago si notas vos? Qué lindo Sería complicado Sería complicado Sí, sería complicado Hola Judith ¿Cómo estás? Somos un equipo Buen día No, pero Diego es un poeta Eduardo, ¿cómo estás? No pierdas la oportunidad De responderle algo lindo Porque lo que dijo es hermoso Dijo Sin vos me pierdo Eso es poesía O he chamullero Ah, eso no lo había escuchado Bien Viene, gordi Sí ¿Y qué le responderías A la misma altura Cuando Diego te dice Sin vos me pierdo ¿Qué le respondes vos, Judith? Sí, él es mi todo Ah, y ella también Es una romana Soy nada Qué lindo Obvio Sí, sí Yo crecí con ella En todos los sentidos Como hombre Como persona Y en tamaño La voz Ahí esto demuestra Que cocino bien Muy bien Judith Muchísimas gracias No sé cuándo Se conocieron Hace cuánto tiempo atrás Pero El carnicero de mi vida La novela Empezó hace cuánto 5 años 6 años 30 años 30 años Hace que estamos juntos 30 años Muchos años Pesa, ¿eh? Pesa Muchas cosas lindas Muchas cosas feas De todo Pero ahí estamos La vida La vida, Judith Muchísimas gracias La vida, la vida misma Bueno, gracias a vos Gracias a Diego Y gracias ahí a Fabi también ¿Eh? Recordar a la gente Gracias por venir Y nosotros estamos acá En Rodó Y Lisando La Torre Rodó 6.499 La mejor carnicería Muy bien Acá Acá Vero Pérez Dice Si lo adoptaron a Rubino No pueden adoptarme A mí también Dice Vero Pérez No hay problema No hay problema No hay problema Claro que sí Claro que sí Muchas gracias por venir Muchas gracias Feliz primavera Chao Gracias Mira, con esta música A esta hora de la mañana Nada te puede salir mal 17.7 La temperatura Vamos por 10 grados más 9 grados más 27 grados Hay consultas Que le hace la gente A Clara Salguero Consultas que llegan A nuestra línea de WhatsApp Y también al Mail Enseguida voy a dar las vías Tengo pensión De mi esposo Del IPS Cobro más de la mínima ¿Me van a sacar alguna? ¿Tiene algo que ver IPS y ANSES? Una pregunta muy común, Clara Muy común IPS es el Instituto de Previsión Social De la Provincia de Buenos Aires ANSES ya sabemos En eso En la Administración Nacional Que fue a través de una historia Contributiva El otro beneficio también Así que quedate tranquila Que si bien son regímenes Previsionales Diferentes Son perfectamente compatibles Perfecto Son diferentes los calendarios de pago ¿No? Son diferentes los calendarios de pago Porque el de ANSES Dura siempre todo el mes Sí Por ejemplo todo septiembre Ahora estamos en septiembre En cambio el IPS paga siempre Los últimos tres días hábiles De cada mes Muy bien Otra pregunta Y otra respuesta de Clara Tengo 64 años Soy viuda Cobro pensión Un poquito más de la mínima Y muy pocos aportes Por eso me dicen Que tengo que pagar Deuda de contado Para poder jubilarme Claro esta señora tiene Es viuda Cobra una pensión Ahora decidido Debe reunir los requisitos A través de moratoria Para poder tener Su propia jubilación Pero que es lo que le contesta El organismo previsional Usted puede completar años Con moratoria Pero como ya tiene otro ingreso Y ese ingreso que tiene Es más de la mínima Puede entrar en la moratoria Pero en vez de pagarla en cuotas En su situación La tiene que pagar en una cuota La tiene que pagar al contado No puede pagarla en cuotas A descontar del beneficio De jubilación ¿Por qué? Porque es una moratoria Que lleva un socio económico Hay que tener realmente Vulnerabilidad social Para poder pagar La moratoria en 60 cuotas No es el caso Si no la paga el contado Y en una cuota No se puede jubilar ¿Hay otra pregunta? Ahí está Buenos días Tengo 58 años Soy monotributista Y tengo 28 años de aportes ¿Me puedo jubilar con anticipación? No En este caso No hay aportes Ni hay edad Para la jubilación anticipada Hay que tener como mínimo 30 años de aportes Seguramente Esta es una mujer Por esto que dice Tengo 58 años Podría En edad está Porque tiene que estar En los 5 últimos años Antes de cumplir los 60 años Pero además Hay un requisito fundamental Para la anticipada Estar desocupado O desocupada A junio del año pasado Y esto No nos dice Pero desde ya No tiene 30 años Le estarían faltando 2 Muy bien Otra más Otra más Dale Tengo 55 años Soy hombre Compré años De la moratoria vieja ¿Puedo comprar años En otra moratoria? Sí, sí Esto no es una pregunta frecuente Pero la debe Se la debe preguntar mucha gente ¿Hay moratorias compatibles? Sí, hay moratorias compatibles Cada una depende Por ejemplo Hay una moratoria Que es la que permite Pedir años hasta el 2008 Que vos tenés que tener Como requisito La edad mínima jubilatoria Y además tener Vulnerabilidad social En la que se puede pedir años Hasta el 93 Tenés que tener Vulnerabilidad social Pero no importa Si tenés la edad Y la otra Que hay Plan de unidades De cancelación De pago No hay que tener Ni edad Por lo menos Te tienen que faltar 10 años para la jubilación Y socioeconómico No importa el ingreso Que tengas Podés entrar Hoy tiene un look Como de tablao flamenco ¿No? Sí Paco de Lucía Exacto Paco de Lucía Y Clara Y Clara Y Clara Las chicas de vestuario Con Analia Bransburg A la cabeza Hoy Remoderna Clara Con chalequito Y habla de tercera persona Exacto Sí, sí Como Riquelme Y hay una batalla Una batalla cruel Yo le tengo que contar todo Con Vero Una batalla de aros Tremendo Tremenda Ah, porque estamos Tremendas con los aros El clásico de los aros Como le gusta a Di Pache Que hizo un clásico de todo Exactamente Es primavera hoy Hoy todo importante Hoy todo llamativo Aquí le agradece Ver a usted Yo le agradezco a la gente De vestuario también Por supuesto Que están ahí Siempre poniéndonos Algo de tablado ¿Algo de tablado o no? En su vida No ¿No? ¿Usted? No ¿Nada? Yo ni esto ¿Castañuelas? ¿Castañuelas? Para la bailarina Claro Sí, de chiquita Las castañuelas y la pandereta Veo un Canesky Un Joaquín Cortés Sí, creo que sí Porque no Un bailador Exacto Bien Sí, sí, sí Exacto No, porque creo que está enyesado De la mitad de Claro La vez es que lo vi Sí, sí, sí La vez es que lo vi Sí, prácticamente Pero sale el yeso Y aflora la magia Me permiten Si se lo cruzan A Gonzalo Sorbo Sí Que es nuestro De América Ya 24 Le dicen licenciado Sí Licenciado Sorbo Ah, bueno Ahí está Felicitaciones para Para el amigo Sorbo Hoy fue el día De la colación Harry Potter Parece una película De Porcelio Almedo Se puede decir Que ahora ya tiene la varita ¿No? Ya tiene la varita ¿Qué hace? Recibido desde diciembre Del año pasado Pero el día El día hermosísimo ¿No? En el que puede decir Bueno, decime licenciado Dígame licenciado Recibido Felicitaciones Gonzalito No, 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 no Yo te avisé Y vos no me escuchaste No, 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 no Yo te avisé Y vos no me dejaste convencarte Te conmigo no abras Yo no soy de esta clase ¡Suscríbete al canal!